Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosi Bueno, buenas noches ¿Quién habla por teléfono? Hola Hola, sí, buenas noches Héctor Sí Buenas tardes Hola Jonathan Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Cómo estás? Mira, yo soy de Mercedes Luis de Buenos Aires ¿Me escuchás bien? Perfectamente, sí O sea, esto le pasó a mi hermano A ver Fue hace bastante años Yo ya tengo 35 Calculé, tenía 20 años 21 yo Trabajábamos los dos En una empresa de seguridad Acá en Mercedes Yo estaba en la parte de Lo que es el historio De las alarmas Y mi hermano Hacía custodia en distintos lugares Una noche le toca hacer una custodia En una quinta Acá en Mercedes Que era conocida Como la quinta Del hombre de los gansos Era un hombre Que hacía magia Magiatura Y diversas cosas De ese tipo ¿Sí? Uh-huh Y como es Bueno En una recorrida Que hace Él en una quinta Bastante grande Iba haciendo La recorrida Desde la casa del trasero Hacia la casa central Por un camino Que había Y a mitad de camino Se le aparece Una persona Toda de lindo Mi hermano Le pega el grito Para saber Que hacía ahí Esta persona No le contesta Lo vuelve a gritar Dos veces más Y a la tercera vez Que le grita Esta persona Se le avalanza En ese entonces Bueno Mi hermano es mucho Más grande que yo La empresa De seguridad Le daba Una escopeta Para la protección De la casa Y la protección De él Y bueno Él efectúa Un disparo Con la escopeta Rompiendo una Rompiendo una Rompiendo una Ventana De la casa Pero a la distancia Que estaba Era imposible Que le erraran Que no le Pegaran A esa persona Bueno O sea Inmediatamente Termina El disparo Esta persona De negro Se detiene Pega media vuelta Y se mete a la casa A través de la pared Así como si nada Bueno Después de todo eso Da aviso A su supervisor De la empresa Viene el supervisor Que es En ese entonces Era un pastor evangélico El supervisor No quiso entrar Al predio A la quinta Y le dijo Vámonos de acá Vámonos de acá Porque adiós Se o pasa Y bueno Y el resto De los humores Y los compañeros De ahí Del trabajo Era que A la noche Se prendían Solas Las luces Se escuchaban Cuando la casa Estaba deshabitada O sea Estaba Claro Sin los dueños Porque los dueños No son de acá Incluso No son Ni de Argentina Son de otro país Eventos Eventos paranormales Y poltergeist ¿No? Como en la película Che Te mando un abrazo Gracias por contarlo No Por favor Gracias a ustedes Y bueno Muy buenísima la radio Contale a todo el mundo Que de lunes a viernes De 20 a 24 Estamos en pop Sí Yo hace muchísimos años Que te escucho Muchísimo Sos de la vieja De la vieja guardia Exactamente Sí Excelente Gracias Che Te mando un abrazo Jonathan No Gracias a vos Gracias Así empezamos ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas Esto es La noche pop Especial Paranormal Yo soy Héctor Rossi Desde ahora y hasta las 12 de la noche vamos a estar juntos y en vivo en pop 115 para abrir nuestro ritual radiofónico de todas las noches La noche paranormal Si vos querés salir al aire en vivo y hablar conmigo para contarme, para narrarme tu experiencia paranormal, tu vivencia sobrenatural o mística Escribí ya mismo la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y mandalo al whatsapp 11 27 84 1073 Agéndatelo, este no es el whatsapp de pop, es el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Repito, es el whatsapp paranormal, diferente al de pop radio Agéndanos 11 27 84 1073 Escribí la palabra vivo, te llamamos por teléfono, te ponemos al aire y contás tu historia O si no me podés llamar vos directamente Llámame por teléfono o por llamada de whatsapp al mismo número 11 27 84 1073 Llamas ya mismo, 11 27 84 1073 Podés grabar un audio y enviarlo también al mismo whatsapp y tu historia sale grabada 11 27 84 1073 Que hace el sector, todo bien, hay que estaba escuchando ayer el programa y mandaron un audio, un pibe de una historia que había pasado en Santiago De dos que habían supuestamente comido un cordero, que se habían metido en un monte, no sé qué Y bueno, después cuando lo pararon resulta que no era un cordero, sino que era un bebé y habían comido la mitad del bebé Bueno, esa historia pasó de verdad, yo la había escuchado hace un par de años Tengo parientes en Santiago que habían venido a Buenos Aires, también me comentaron lo mismo Incluso como dijo el pibe en el audio, fue una nota periodística O sea, el caso es real No sé si las personas habrán mentido sobre lo que realmente pasó Pero bueno, no creo, qué sé yo, es muy raro Y también es como dijo el pibe Yo tengo la misma versión, de que uno se mató en el acto y el otro quedó en un psiquiátrico loco, mal Así que bueno, me llamó la atención, por eso la historia justo la escuché ayer Y bueno, la verdad que sí, yo también la conocía y es tremenda Historias reales, contadas en primera persona, la noche paranormal Son historias verdaderas, también podés escribir tu historia y la leemos nosotros al aire La escribís y la mandás al 11 27 84 10 73 Hola Mona Hola Héctor, hola paranormales Bienvenidos, ¿cómo están del otro lado? Bueno, nosotros excelente Un nuevo encuentro paranormal Con muchas más historias para compartir Como siempre te invitamos a que nos envíes los videos Tus historias, fotos Hay mucha gente en ruta que también va escuchando el programa, concentrado Otros que nos hacen llegar, que están en sus casas Pero apagan todas las luces y se concentran Para escuchar de 20 a 24 la noche paranormal 11 27 84 10 73 Es nuestro WhatsApp paranormal Arroba Héctor Locutor OK en Instagram Arroba Héctor Locutor en Twitter Hashtag de 20 a 24 Pop Radio Y ahora sí Hoy hablamos de historias reales de amigos imaginarios Hay muchas historias de amigos imaginarios Las hemos charlado aquí también en el aire de Pop 101 5 Y también te hemos contado que a veces con frecuencia Les pasa mucho más a los más chiquitos Que aparte como no tienen ningún pudor, ninguna vergüenza Ellos por ahí lo expresan, no lo cuentan Tengo un amigo imaginario Le puse nombre, viene todas las noches Charlamos, me propone determinada cosa Bueno hoy vamos a hablar de estos amigos imaginarios Que para quienes no creen en este tipo de cosas Solamente es una figura creada Por la imaginación de los chicos Bueno si en algún momento se le ocurrió Que tiene un amigo imaginario Por ahí dicen los familiares que no creen en estas historias Y bueno los dejo que charle Que se comunique ya se le va a pasar Pero realmente son muchos los testimonios Que hablan de amigos imaginarios A veces buenos protectores solidarios Y otras no tantas Por eso en esta noche vamos a hablar de historias reales Terroríficas en algunos casos De amigos imaginarios No te desprendas del aire de Pop 115 Que hoy tenemos historias de terror Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Quien habla por teléfono Hola buenas noches Hola Si como te llamas Yo me llamo Hugo Hola Hugo Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno yo A ver esto se remonta Al año 1957 Donde Lugia Italia Y conocía a mi abuelo Era una película de Fellini Realmente mi abuelo era el sacristán Y el cartero del pueblo Ajá Mi abuelo Después volvimos Acá ya habíamos ido a pasear Con mi mamá y papá Tenía 4 años Entonces tengo 68 ahora Para que no se Acabeza la La gente A ver que edad tengo Nací en el 53 Y cuando Volvimos acá al tiempo En 61 Muere mi abuelo Mi madre realmente Estaba muy mal Lo que hoy es una depresión Antes era tristeza Entonces Se empezó a cartear Con mi abuela Porque se moría de hambre Mi abuela No quería hacer Nada de la vida Mi abuela le dijo Que si ella Este Se comportaba bien Digamos Se sacaba el luto Y que se yo Yo iba a venir a la Argentina Y mi abuela Mi mamá no le quería creer Pero mi abuela vino acá En 1964 Y se fue en el 66 Yo en el año 1970 Mi abuela era una persona Que rezaba todo el día Y contaba una historia Que dice que durante La segunda guerra mundial Mi abuela era Era un cuerpo Como te puedo decir Pesado No era una persona ágil Y estaban en una estación La estación de Gioia Dauro Te digo más Ahora me entró la duda En el sur de Italia Y ella escuchaba La voz del hijo De mi tío Que murió durante la guerra Pero murió de diabetes infantil No murió de Por bomba Ni nada Que le hablaba Ella decía Mi hijo Dice Me está diciendo Que me vaya Y ella estaba sentada Y dice que salió Caltapultada Andate Dice Que le dijo Y salió Como un resorte Y ella no era una persona ágil La estación desapareció Un bombardeo La desapareció Entonces mi abuela Se volvió más mística Que nunca En el año 1970 Y acá es la historia Que yo quiero contar Yo tengo una moto Y yo Me llevaron al hospital Salaberry Que no existe más Yo vi a mi abuelo Yo vi todo lo que me estaban haciendo Lo que pasa Que en el año 1970 No estaba Víctor Suahiro Yo pasé por lo mismo Claro Contanos ¿Qué viste? ¿Cómo fue la secuencia? Bueno La secuencia fue así Yo De todo lo oscuro Donde estaba de golpe Me veo Yo Arriba mío Viendo todo lo que me estaban haciendo Y yo dije Eran varios médicos Que estaban Arriba mío Yo vi todo lo que me estaban haciendo Me habían puesto como un globo en la boca Con una máscara Para respirar ¿Viste? Estaban ese globo Para respirar Y automáticamente Me encontré con mi abuelo En el famoso túnel Que era todo lleno de luces Una cosa que no se puede explicar Porque no es de este mundo Y mi abuelo Me dijo muchas cosas Que hoy me están pasando Hoy Lo que pasó hace 51 años Hoy me está pasando Ahora Entonces Yo no me quería ir Y mi abuelo me dijo Que no era mi tiempo Que tenía que volver Yo volví a mi cuerpo Me dijo Entre otras cosas Mi abuelo Que iba a mandar a la abuela O sea La mamá de mi mamá Que había estado Del 64 al 66 Yo La voy a Te la voy a mandar Vos tenés que cuidar a la abuela Cuando Yo dije Todo lo que me había pasado Mi mamá Me creía Le digo Vi al abuelo El abuelo Y las madres Creen en los hijos ¿Y qué te parece? Una cosa que mi mamá dijo No Digo Va a venir en avión No Dice Para tomar un colectivo Rezaba media hora Mi abuela El 28 de septiembre De 1971 Mi abuela vino en avión Pero anterior a eso Ella mandó cartas Porque nos mandábamos cartas En aquel entonces Dijo ¿Qué le parecía a mi mamá Si ella venía a la Argentina? Y mi mamá Claro Todos pensaron Pobrecito Huguito El golpe El golpe Claro Cuando vino mi abuela Todos se interesaron En saber por qué Ahí les entró la curiosidad Nadie podía comer Mi abuela había venido Entonces Mi mamá le preguntó A mi abuela Le dice ¿Por qué viniste mamá? Tu padre me mandó Tu padre Basta No quiero hablar más Me volvió Dice que ella hablaba Con mi abuelo También fallecido Claro Claro Ver una misa Que habrá visto Cualquiera de los que se escuchan Habrá estado alguna vez Una misa Era una cosa cómica Mi abuela Se escuchaba La misa de las 7 Que ya no existe Y en algún pasaje El cura por ahí decía Creo que era el padre Bordoni Que estaba en la iglesia Nuestra señora La misericordia matadero Decía en aquel momento Jesús había ido con Juan Padre, padre No era Juan Había ido con Pedro Una cosa así Era una cosa desopilante Claro Había más que el cura Claro, claro, claro Y mi abuela se fue en el 75 Y acá vino lo interesante En el año 1980 Nosotros Nos vamos Mi mamá y papá y yo Volvemos a ir a Italia Y en una sobremesa En Roma En la casa de la hermana De mi mamá Estaba toda la tanada Junta Éramos como 20 o más Mis primos Mis primas Con los novios Las novias Mis tías Mis tíos Y estaba mi abuela Claro Imagínate que Los viejos eran Las 9 de la noche Y Masticando Que iba a dormir Con acero Con esposo Viste como son los viejos Viste Entonces en un momento determinado Esta mamá Comentaba a mi mamá Con los hermanos Y todo eso Entonces mi tío Que ya está fallecido también Dijo Dice Vos sabés María Le dijo a mi mamá Dice Como mamá No volvió loco Menos mal que se fue a la Argentina Dice En el 71 Dice Decía que hablaba con papá Dice Nosotros No es verdad Dice que en una de esas Estaban todos comiendo Y mi abuela se levanta de golpe Dice No, mico mío Yo traduzco No, mico mío Con el aéreo No, mico mío No, mingo Con el avión No, por favor Como hacía Mario Baracu La serie La brigada Y una cosa Entonces se volvió loca Y dice que mi abuela Cuando estaba subiendo En la escalinata Del avión Porque primero iba No la escalinata Perdón La manga Del avión Que quería volverse para atrás Y mi abuelo decía ¿Que no confiás en mí? Dice Sí, pero tengo miedo La gente la miró Está hablando sola Dice Vas a hacer el viaje Más maravilloso de tu vida Yo voy a estar con vos Dice que sintió a mi abuelo En todo el viaje Pero mi abuela No quería Después lo comentó Pero ella no quería Comentar estas cosas ¿No? Claro, claro Y yo digo esto Porque Trato de no hablar de esto Pero Bueno Sueiro escribió libros Y todo eso Porque era famoso Cuando yo lo dije En el año 70 Me tomaron Por loquito Claro, claro Por las personas Que han perdido seres amados Yo le puedo asegurar Que en ese lugar No hay un adjetivo Para calificar eso Porque no es de este mundo No hay tiempo No hay calor No hay frío Es una sensación Que uno no la puede escribir Porque yo Tengo que decir Bienestar Pero no es bienestar No es claro Es mucho más Claro Claro, claro No sé si me Sí, te entiendo perfectamente Y te quiero agradecer Tu testimonio Y tus vivencias Gracias por ser parte Del programa hoy No, yo les agradezco a ustedes Por haberme dejado expresar Y espero que a algunos Les sirva esto Sobre todo Los que han perdido seres Amados Y que los extrañan Porque el ser humano Es egoísta Los quiere acá Que sus seres queridos Están en un lugar Mucho mejor que este Gracias por tu testimonio Un abrazo Otro para ustedes Chau Chau Bueno Qué fuerte, ¿no? Seguramente muchos Y muchas del otro lado Han sentido Esto yo lo viví O lo viví con un ser querido También Quien tuvo Alguna experiencia cercana A la muerte Así se llama esto De ver el túnel Sabe de lo que hablo ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a contarlo? Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Espero tu audio Si querés contarme tu experiencia Cercana a la muerte Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Hola Héctor, hola chicos Buenas noches Bueno, mi historia Transcurrió en el barrio San José Adrogué En la casa de mi ex-suegra Mi ex-cuñada Me decía que Ella amanecía mojada Todas las mañanas Dormía en una cama marinera En la parte de abajo Y en la parte de arriba Dormía mi ex-esposa Y amanecía mojada Y sentía que había alguien Arriba de ella Obvio, yo nunca le creí Yo no creía En estas cosas Y veía las sombras negras Y decía que era un duende Algo petizo Con un sombrero Hasta que un día Vino mi nuera a comer a la noche Y fue a lavar los platos Al galpón Donde está el auto Y ella lo vio Y ella no sabía nada De lo que pasaba en la casa Y vino Blanca Y se puso a llorar Y nos contó que estaba arriba del auto Estaba arriba del capot Un enano Con una galera grande Y la estaba mirando Y ahí empecé a creer Porque ella no sabía nada De la historia Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11-27-84-1073 Hoy hay Historia central Retro Suban el volumen Esta es La historia real de Mirá arriba tuyo Especta Suprate El colegio secundario No es solamente un lugar De educación De contención De disciplina Puede ser también Parte del misterio Del horror De lo perturbador Lo inexplicable Y lo extraño Colección de configuraciones Que pueden describir Lo que voy a narrar En estas páginas Mi función Es contar una historia Que juzgo verdadera Tal como lo hizo Quien me la relató En su momento Creer o no Queda en la pura decisión Tuya Los hechos Los hechos ocurrieron En un viejo Y prestigioso Colegio público Del centro De la ciudad De Buenos Aires Cercano a Plaza de Mayo Pero no revelaré Nombres reales Ni lugares Para preservarlos De las repercusiones De esta historia Ubiquémonos Temporalmente En el martes 19 de marzo De 1985 Durante la primera hora De clase Del turno mañana En uno de los cursos Del primer año La profesora María Rodríguez Enseñaba latín Un alumno Juan González Pidió permiso Para ir al baño Y tras hacerlo Dos veces Logró salir A Rodríguez No le gustaba Interrumpir la clase González recorrió El largo Algo oscuro Y antiguo pasillo En unos 30 segundos Llegó al amplio baño En el que no había Nadie más Tal vez por la inseguridad De la edad Sentía vergüenza Al usar los mingitorios Incluso estando solo Fue entonces A uno de los 5 cubículos Donde se encontraban Los inodoros Más exactamente Al del medio Cerró la puerta Para no sentirse observado Las paredes divisorias A su izquierda y derecha Eran de 2 metros de altura Estaban hechas De placas de madera Bastante vieja Escritas A pesar de haber sido Pintadas días antes Del inicio de clases Por encima De esas separaciones Había un espacio De unos 75 centímetros Hasta el alto Y definitivo Techo Del antiquísimo edificio Entre el techo Y las paredes divisorias Había largas vigas De acero Rastros De la antigua construcción Mientras González Solo un adelanto Solo un adelanto De la super historia De esta noche De martes ¿Qué les pareció hasta acá? Ay, ay, ay Mamita querida Solo un adelanto ¡No! ¡No! ¿Cómo que un adelanto? ¡No! 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 De un ratito La historia completa El programa, papá De esta noche Es tremendo Menos mal que existen ustedes Sí, sí Esta historia Es real Quédense con nosotros Hola Alejo Moran En la puesta al aire De Pop Radio Ya llega Mauro Campaniolo Hola Romina Carballo Iván Cano Lautaro Villamor En la producción Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas En la coordinación Soy Héctor Rossi ¿Querés salir al aire en vivo? Escribí la palabra vivo Y mándamela al WhatsApp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 O llamá ya mismo Al 11 27 84 1073 Quiero videos ¿Cómo empieza el ritual En esta noche de martes? ¿Grabás un videíto? ¿Ya cayó la noche completamente? ¿Ya es completamente de noche? ¿Todavía el cielo está claro en algún lado? ¿Me mandás un video? Héctor, así empezamos a vivir el ritual de martes Quiero el video en el WhatsApp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Bienvenidos Bienvenidas La noche es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal La noche es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Hola Héctor Mi nombre es Juan Soy de Casanova Para contarte de algo que le pasó a mi señora Estaba durmiendo ella Yo trabajo de noche Ella tiene una pesadilla que Ella tiene una pesadilla que Lo ve a su ex pareja Que está arriba de ella Que está arriba de ella Atacándola Queriendo la ahorcar Haciéndole Apretándole las muñecas Y ella no se podía Defender No podía respirar casi Pero ella lo vio totalmente sacado Y era él No se si El padre Podrá Hacer algo Quiero contarles que Hace dos años Vi a una niña En la vida En la casa de la vida Era blanca Como De comunión Salía de comunión Y me miraba fijamente ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Sí, buenas noches Hola Hola ¿Cómo te llamás? ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Maxi Hola Maxi Te escuchamos Escuchamos tu historia Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien por suerte Te escucho Sí, mirá Bueno, la historia Transcurre Es una historia familiar Del año 91 Fuimos con mi familia A Tatarata En Iguazú Y visitamos las ruinas De San Ignacio Donde los jesuitas Tienen las ruinas Sí Y bueno Haciendo el paseo Que te hace la expedición Me quise llevar Unas piedras Que había ahí Donde Viste Decía que no se podía Llevar Ningún recuerdo De las ruinas Nos llevamos una piedra Del tamaño De no sé De una tapita De gaseosa Digamos Sí, sí Es un especial la piedra Y bueno La trajimos Acompañada Con otra piedra más Y siempre la teníamos Como en el hogar De la casa ¿Sí? Y a la noche Este Escuchábamos ruidos Y veíamos Unas personas altísimas Este En la sombra Del comedor Con el resplandor De la noche Como que caminaban Te digo esto Yo tenía Diez años Y A la noche Veíamos Viste Nada Este Mi papá Le decía A mi mamá Que estaba loca Que era mentira Este Pasaban las noches Y veíamos Una persona alta Parada En el resplandor De la ventana Pero alta Alta Que estoy hablando Dos metros y pico Increíble Increíble Y bueno Así fueron Tracurriendo Las noches Hasta que En un momento Un pastor evangélico Que trabajaba En casa Nos explicó Que No tendríamos Que haber traído Esas piedras De ahí Él hizo Una oración Y se llevó A las piedras Y No habrá pasado Dos días Y Tuve un accidente Horrible Uy Dios Tuve un accidente Horrible Que atropelló A una chica En un Paso De una escuela Bueno Increíble No, no, no Que historia Dios Me dejaste Me dejaste Paralizado Te mando Un abrazo grande Gracias Suerte Chao Dios No la vimos venir Este final Que desenlace Mamita querida Para hablar en vivo Vivo al 11 2784 1073 Tenemos una casa Mi familia tiene una casa En la provincia De Santa Fe Donde Ni siquiera Hay luz eléctrica Ni nada Yo recuerdo Que una noche Estábamos con mi familia Nos alumbrábamos Con lámparas de gas Comenzó Una llovizna La noche Horrible Y del árbol Del frente De la casa Salió una luz Celeste Chiquita Del tamaño De una naranja Fue hasta la copa Del árbol Bajó Recorrió La medianera Fue hasta Una escuela Cercana Que está a 200 metros Recorrió toda la escuela Volvió por el alambrado De la medianera Subió En la copa Del árbol Se metió En el tronco Del árbol Y paró la lluvia Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Ya saben Para hablar en vivo Escribí la palabra Vivo al 11 27 84 1073 Vivo al whatsapp 11 27 84 1073 O podés grabar un audio Y lo envías Para que salga al aire En twitter Usamos Numeral De 20 A 24 Pop radio Numeral De 20 A 24 Pop radio Si me quieren seguir A mi en instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Estoy en instagram Síganme Que ya subí el video De una entidad Que aparece En medio de una Exploración urbana Seguime en instagram Arroba Héctor Locutor Ok Mira el video Comentalo Dale un like En los comentarios Podés arrobar A tus amigos O amigas Que sean fanáticos O fanáticas Del fenómeno paranormal Y también podés compartir El video En tus historias Él es parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Es mago blanco Es escritor Conferencista Filósofo Y mucho más Hoy noche de martes 14 de diciembre Abrimos El consultorio Del maestro Antonio Las heras en vivo Antonio Buen martes Muy buen martes Muy buen martes Que estamos exactamente A 7 días De algo muy importante En el campo esotérico Paranormal Que es el solsticio De verano Martes que viene 21 de diciembre Solsticio De verano Un momento En que una cantidad De energías Biocósmicas Universales Esotéricas Se dan cita Y hay que aprovecharlas Pero es una fecha Clave En el año Esotérico ¿Cómo hacemos Para que no Me pongo en el lugar De la gente Que nos escucha ¿Cómo hacemos Para que esta fecha Tan importante En todo sentido Como bien decís No se nos pasen Por alto ¿Qué quiero decir Con esto? Que la rutina De las obligaciones Etcétera Nos pasen por alto Esa fecha tan importante Y no le demos La atención merecida O no generemos El espacio Para recibir Esa energía O para hacer Este recambio Y que importante Lo que decís Héctor Porque fíjate Que este es un problema De estos tiempos De estas décadas Yo recuerdo Que era un niño Y las cuatro fechas claves Los dos equinoccios Los dos solsticios Es decir El comienzo del otoño Del invierno La primavera El verano La gente Hasta hacía Ayuno El día anterior Decían ellos En su sabiduría Popular Decían Para limpiarse ¿Cuánta verdad? 21 de marzo 21 de junio 21 de septiembre 21 de diciembre Ahora Hay dos fechas Que son claves Tanto en el hemisferio norte Como en el hemisferio sur Por ejemplo 21 de junio Nuestros pueblos originarios Festejan y conmemoran Lo que llaman El inti reimi Es decir La festividad Del sol Porque es el día De menor luminosidad Solar del año Esotéricamente Y míticamente Están luchando Las fuerzas de la luz Y las fuerzas de la oscuridad Es el día invierno El comienzo del invierno Es el día de menor Luminosidad solar del año Los antiguos decían Y si esto continúa No sale más el sol Pero resulta Que al día siguiente Cada día Un poquitito más Hoy decimos Un minuto más De luz solar Ahora El 21 de diciembre El día De mayor luminosidad solar Del año Es cuanto Más temprano amanece Y más tarde anochece Bueno Para responder tu pregunta ¿Cómo hacemos? Yo diría Márquenlo en el calendario No es tan difícil Claro, claro Y a partir de eso Ir preparándose Por ejemplo Esta semana Desde hoy Martes Hasta el lunes que viene ¿A qué me tendría que dedicar? Me tendría que ocupar En hacer Todas aquellas cosas Que tengo inconclusas Y que puedo terminar Este es el momento A partir de después Del solsticio De verano O sea A partir del 22 De diciembre Empezar a planificar Y empezar a realizar Cosas Y estas son las fechas Las claves Para que cada uno Haga una buena Armonización Armonización Son tres cosas A la vez Sacar Las energías Negativas Que uno pueda Haber acumulado Generar La energía Vital y positiva Para poder Concretar Los deseos Positivos De vida Que uno tiene Y tener Una protección espiritual Para que si te mandan Alguna mala onda Vaya a tierra Y no te afecte Claro, claro Bueno Como todo Hay que hacer El tiempo Lo tenemos que generar Nosotros Tenemos todavía Una semana Para Cómo hacer Por ejemplo No sé si sirve Te lo pregunto Antonio Porque lo he leído También Bueno quizá Si uno se está levantando Todos los días A las 9 de la mañana Bueno Levántese a las 8 Empieza a generar Ese tiempo Para Para contemplar Para observar Para meditar Para reflexionar Me parece que Quizá bueno Le tenemos que sacar Un cachitito al sueño Pero dárselo A estar bien despiertos Y conectados Con esa parte Que quizá Insisto con lo de la rutina Te pasa por encima Porque es lo que hablo Con la gente Que me dice Y cuando me di cuenta Se me había pasado La fecha de tal cumpleaños O la fecha de Bueno Que no se nos pase La vida ¿No? Bueno Muy bien En la línea De lo que vos Estás diciendo Hay un Varias veces Milenario Proverbio Chino Que dice Y los chinos Algo de esto Saben Dice Cuando se divide Bien el tiempo Hay tiempo Hasta para perder Tiempo Lo repito Cuando se divide Bien el tiempo Hay tiempo Hasta para perder Tiempo Cuántas cosas Si uno se anima A tener juicio crítico Porque en esto No hay que echarle La culpa a los demás Y no interrogarse uno A ver ¿Qué hago yo Desde que me levanto Hasta que me acuesto? ¿En qué invierto Mi tiempo? ¿A qué dedico El paso De cada minuto? Porque un minuto De acá Un minuto De allá Al fin del día Es una hora Esa que vos Estás diciendo Y en esa hora ¿Qué tengo que hacer En esa hora? Ejercicios de meditación Control mental Desarrollo de pensamiento Positivo Porque si yo No me entreno En eso Es lógico Que me voy a pasar El día ansioso Angustiado Frustrado Pero no Solo por los estímulos Externos Que atacan Y que te avasallan Sino porque yo No estoy dividiendo Bien mi tiempo Claro Otra cosa más Que decían Nuestros antepasados Sabios Era No confundir Lo urgente Con lo importante Claro Primero lo importante Usted hace primero Lo importante Y va a ver Que lo urgente Deja de serlo Claro Pero primero lo importante Claro Bueno Ojalá que sirva Y del otro lado Nos pueden ir diciendo También Qué les parece Esta reflexión al aire Hoy vamos a abrir El consultorio Como siempre Te invitamos primero A vos Antonio A que des tus redes De contacto Tus vías De comunicación Directas Para la gente Que quiere Entablar Un contacto Directamente Con vos Con todo gusto En Twitter En Twitter Seguro como Arroba Las Eras Antonio Las Eras Antonio En Twitter Las Eras Antonio En Instagram Instrucciones Instrucciones de cómo Conseguir esto En mi Whatsapp Que es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 Vamos Vamos a Vamos a Estar Haciendo Armonizaciones En el instituto Este jueves El domingo Para aquellos que En la semana No pueden Y por supuesto El martes 21 Eso Escríbanmelo a mi Whatsapp 11 49 49 28 50 Muy bien Ahí está Antonio Las Eras en vivo Vamos a abrir El consultorio Ustedes saben Que envían su pregunta Por un audio Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 10 73 O la escriben 11 27 84 10 73 También por el Twitter Numeral De 20 A 24 Pop Radio Numeral De 20 A 24 Pop Radio Bueno Abrimos Antonio El consultorio ¿Te parece? Por supuesto Adelante Adelante Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Joaquín Yo soy un oyente De La Vieja Guardia Y ahora Cada rato Escucho Fonoterapia Me trae buenos recuerdos Cuando Cuando vela en vivo Bueno Pero esta Esta pregunta Es para Antonio Las Eras Ya que todos Miran Miran el cielo Tratando de buscar OVNIS Y De los fantasmas Que Que aparecen Acá En este plano Mi pregunta Es El mar La gente Que muere En el mar Embarcaciones O caída De aviones ¿Qué pasa Con todas Esas almas? Mi pregunta Sería Si Si los Los tripulantes De barcos Que navegan Por ahí Seguro deben ver Algunos Algunas almas En pena Que andan Por allá Y otra pregunta Que ahora Que recién Se me apareció La mente Se basa en la tierra Sobre La Pachamama O sea Abajo de la tierra Que cosas Que cosas Habrá Porque Todos miramos El cielo Pero Abajo de la tierra Y abajo del mar Hay cosas Que Que nosotros No sabemos O Nos ocultan Bueno Un abrazo Enorme A todos Los quiero Mucho Y Gracias Antonio Que buenas Reflexiones Las que hace Nuestro oyente Voy a tomar La parte final Que es Absolutamente Cierto Y hay Grupos Científicos Que han hecho Declaraciones En ese sentido Por ejemplo Diciendo Conocemos Más De la superficie De la luna Que De Lo que hay En lo profundo De las fosas marinas Las fosas marinas Más profundas Más allá De 6.000 7.000 metros De profundidad Conocemos Muy poco De eso Y Hay que hacerse La pregunta Está muy bien Lo que dice Nuestro oyente Hay que hacerse La pregunta De por qué Nos ha Resultado Más Interesante Los efectos Científicos Tecnológicos Y hasta De los negocios Astronáuticos Investigar El espacio La luna Los planetas Y no investigar Suficientemente Las profundidades Marinas Aquellas Aquellas Empresas Aquellos Institutos Laboratorios Universidades Que lo han hecho Se han encontrado Con seres vivientes Extraordinarios Porque a esa profundidad Por ejemplo Nunca hay luz Nada de luz solar Es la oscuridad Más absoluta Y la naturaleza Ha creado Formas de vida Que entonces Como Hay oscuridad Absoluta No Son seres Que no tienen Estudiados por la Zoología Por supuesto No tienen Vista No tienen ojos Claro Pero tienen Especialmente Desarrollados Para cumplir Ese efecto Los órganos Tactiles Múltiples Diríamos Dedos Brazos Es extraordinario Es digna De investigación Muy bien Lo que dice Nuestro oyente Digno de investigación Las profundidades Marinas Que por alguna Razón Voy a asumir La teoría Conspirativa Que él presenta O no se han querido Investigar O se han investigado Y no nos están Informando Esto es cierto Con respecto A lo primero Que decía Yo entiendo Que la gente Que ha desencarnado En el mar Vive En cuanto A ese desencarnar Las mismas Consecuencias De quien lo ha hecho Cuando explota Un avión O el transbordador Espacial O alguien Desencarna En la cama De su casa El lugar No tiene importancia El proceso De desencarnar Y de pasar Ese estadio Superior Donde el cuerpo Ya no es necesario Como bien explicaba El filósofo Platón Hace 2500 años El proceso Es el mismo Es Antonio Y estamos en vivo Con el consultorio Si quieren salir al aire En un audio de WhatsApp 11 27 84 1073 Los esperamos En un audio 11 27 84 1073 Buenas noches Héctor Esta es una consulta Para el doctor Las Heras Quería preguntarle A qué puede llegar A deberse El hecho De que A cada una De las casas En donde me mude Porque soy Una persona Que en aproximadamente 10 años Se ha mudado 8 veces Y en todas las propiedades En donde he pasado Más de 6 meses Habitando Siempre encuentro En algún desperfecto Eléctrico Todas Todas tienen algo Un enchufe Hay lugares En donde Es imposible Poner una lamparita Y así Siendo que Que las instalaciones Eléctricas Están revisadas Si andan Pero no es posible Poner lamparitas Soy una persona Que ha tenido Muchos fenómenos Paranormales En mi vida Que tengo La teoría Y Y esto no es consultado Con ningún profesional Todavía De que hay algo Hay cosas Que me siguen ¿No? De ver Cosas en todos lados Y una Consulta más ¿A qué se puede llegar A deber El olor A anís? Un olor muy fuerte A licor de anís Que siento Que si bien Yo estoy haciendo Averiguaciones Por Por internet No encontré Nada muy Muy específico Muchas gracias Bueno Antonio Comienzo Recordando Una frase De ese libro Sabio Y oracular Chino También Que es el Jigín El I Ching El libro De las mutaciones Que dice Se puede cambiar De ciudad Mas no De pozo De agua ¿Qué quiere decir Con esto? Que aquello Que trae uno El agua Que lo alimentó A uno El agua Que tomó Uno Vos te podés Mudar A toda la ciudad Pero lo que vos Llevás con vos Lo llevás con vos Este es el ejemplo Típico de nuestro oyente Y de alguna manera Ella ya se está dando cuenta No es A la pucha A cada casa Que voy Me pasa esto Es Pero acá El común denominador De estas Ocho mudanzas Y que siga pasando Lo mismo Soy yo Que soy la persona Que se muda Quiere decir Que efectivamente No es que la sigue algo Ella tiene Ella lleva En este momento Algo negativo Desarmonizante Habrá que ver De dónde vino Qué pasó Víctima inocente De qué daño es Que A cada lugar que va Lo está llevando Ahí está el tema Tiene razón Tiene razón Vamos a hacer una cosa Te voy a proponer algo Me bancás Una tanda comercial Y en un ratito Seguimos con el consultorio Antonio Pero por supuesto Aquí me quedo escuchando Hasta la tanda comercial Me quedo escuchando Se queda Antonio Las Heras Quédense ustedes también Hay más historias Hay más consultorios Saben que pueden mandar Sus audios Ahora Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101 5 Yo tuve un sueño En donde es una mesa larga En la esquina está mi mamá Ella está bien En la otra punta Mi papá Está de De físicamente Como la última vez Viste Gordo Viste Está medio triste Y del lado De uno de los lados Estaban mis dos abuelos paternos Y Había uno Que yo lo saludo Saludé a todos Pero saludo a uno Que le digo Hola abuelo Y me saluda bien Hola papi Me dice Saludándome bien Pero que yo después Cuando ahora Nunca No lo conozco Yo al abuelo O sea Al papá de mi mamá Nunca lo conocí Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Soy Anabella Cuento tres cosas que me sucedieron Cuando tenía cinco años Vivía con mi mamá y mi papá Mi papá en ese entonces Trabajaba en seguridad A mi padre le toca cubrir A un compañero en una clínica Me quedé sola Con mamá en casa Yo tenía una amiga imaginaria O eso creía Mi casa era grande Con un patio grande Yo tenía la costumbre De jugar sola En ese momento Era de noche Mi madre vino asustada Según ella Estaba cocinando Y de reojo Vio a una nena Corriendo hacia afuera Pero lo raro Era que la puerta de entrada Estaba cerrada Se asustó mucho Desde entonces Empezaron a pasar cosas Otra vez Mi madre empezó A tener parálisis De sueño Veía un hombre alto Con sobre todo Y con sombrero No tenía cara Era todo oscuro Una vez la agarró Y le dijo Que quería buscarme a mí Luego Yo empecé A tener parálisis De sueño La otra Y muy fuerte Fue cuando falleció Mi bisabuela Yo era muy pegada A ella Justamente Hoy es el cumpleaños Creo que yo No me despedí Muy bien de ella Entonces Una semana Después de morir Yo estaba tranquila Limpiando el patio De mi casa Estaba sola Tenía un perro Llamado Toby Toby empieza A llorar de la nada No le di bola Pensando que solo Quería salir a la calle Cuando no le doy bolilla Me doy cuenta De que él Estaba mirando La puerta del patio Lloraba Me quedé mirándolo Quería entender Por qué lloraba Se me heló la sangre Me quedé dura Al verla a mi abuela Parada en la puerta De mi pieza Traté de llamar A mi padre Pero no me salía la voz La historia es Real ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Sí, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te llamás? Hola, me llamo Benjamín Benjamín, te escucho Escuchamos tu historia Mira, mi historia es Hace 30 años atrás Cuando yo tenía 7 años Yo estaba Jugando en casa Y mi abuelo Había salido de viaje A la casa de mi tía Y mi abuelo Ese tiempo Tendría 80 años Más o menos Y Bueno, yo Mi abuelo había viajado A la casa de mi tía Y había quedado En la habitación De él solo Porque yo dormía Siempre con él En la habitación De él Y... Y... Entonces... Y yo voy a salir Para la pelota Con mis amiguitos Y cuando regreso A la habitación Lo encuentro a mi abuelo Arrodillado En la puerta En la... En la cama Entonces lo encuentro Arrodillado Y llorando Como una luz blanca ¿Vio? Una luz blanca Lo veo al abuelo Llorando Y salgo Y salgo A la casa Diría A la habitación De mi mamá Y le toco la puerta Mamá, mamá Le digo Mi abuelo Está llorando Le digo Si tu abuelo Se fue a la casa De tu tía Me dice ¿Cómo va a estar llorando? Me dice Sí, mamá Le digo Está rodeado En la punta De la cama Le digo Está llorando Le digo Y cuando fuimos Con mi mamá No estaba más El abuelo Entonces Mi abuelo Dice ¿Estás seguro Que lo viste A tu abuelo? Me dice Sí, mamá Le digo Estuvo rodeado ahí En el filo De la cama Le digo Estuvo llorando Le digo Como un gemido ¿Viste? Lloro ¿Viste? De que uno Cuando llora De algo Se le echaba Qué bárbaro Che, gracias Por contarnos La historia Te mando Un gran abrazo 11 27 84 10 73 ¿Quién habla? Hola Hola Sí, ¿Cómo te llamás? Hola Héctor Me dicen El Tano ¿Cómo estás? Bien Te escuchamos Tano Bueno Escuchame Mirá Te voy a contar una historia Que ya Ya te la he dejado grabada No sé si No sé si la La pasaron o no A ver Bueno El tema es así Yo Trabajaba en un hotel Muy grande de campo Hace unos años atrás ¿Viste? En el turno noche Ajá Y bueno Hacía traslados De habitaciones Habitaciones Así todo Equipaba las habitaciones Con las camas Y todo lo que había que mover Y bueno Y en este hotel No te voy a decir el nombre Porque todavía sigue funcionando Había un montón de historias Que todos El personal contaba Que le habilitaban cosas Bueno Y Hacia fin de año Eh Resulta que Contrataban gente eventual Que no sabía Que pasaban estas cosas Bueno Y había Eran este Como Eran como Galpones grandísimos Donde Donde había habitaciones Había lugares Hacían eventos Los salones ¿Viste? Y había un lugar Que era el spa Que nadie quería ir Las personas que trabajaban ahí Porque era el peor lugar Porque el spa de noche No quedaba nadie ¿Viste? Había una pileta Muy grande Donde se apagaban las luces Y ahí estaba iluminada Muy tenuemente Entonces estaba Llegó la La fiesta de fin de año Y bueno El personal Va a la fiesta esa Y me pongo a hablar Con una persona Una señora A la noche Este Salimos afuera Este Te aclaro Que yo no bebía Así que Bueno Y entonces Este Me empieza a contar Que había ido al spa Que la había mandado A limpiar al spa Había ido con la isa Y entonces dice Vamos a sacarnos una foto Le dice Para mandarle a papá Dice Entonces la chica Se arrodilla En la Al lado de la pileta Bueno Y entonces me muestra la foto De la pileta Salía una mano Pero Héctor Una mano Y luminosa Pero Claramente Te digo No era una cosa Que Era una mano Perfectamente visible Y luminosa Y no era el reflejo De la chica Porque la chica Estaba arrodillada Pero la mano No la tenía La pileta ¿Viste? Bueno Bueno Esa Esa es la historia Hay un montón Pero acá no termina Como frutillita del postre Pasa lo siguiente Ella me pasa la foto ¿Viste? Y una de las personas Que Que trabajaba en el hotel También Me dice Uy pasamela Pasamela Bueno Le paso la foto Pasaron No sé 15 días Con él Y me dice La chica Dice ¿Vos no me pasás la foto No hago porque Sabés que no la tengo más? Me dice Y empiezo a buscar la foto Héctor Y no la tenía tampoco Dios No, 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 no Es increíble Bueno Eso Eso es lo que tengo Para contar Gracias por compartirlo Tano Y hay muchas cosas Tengo varias Tengo varias Otro día te cuento otra Dale Te mando un abrazo Y tengo una de un ovni también Muy buena Bueno Te espero Te mando un abrazo Dale, dale Gracias Seguida adelante Gracias loco Gracias a todos Por escucharnos Si estás acá Estás en la pop Mandá un audio Al 11 27 84 1073 Si querés hablar en vivo Conmigo Escribí vivo Al 11 27 84 1073 O grabá tu audio De Whatsapp Señoras y señores Palpitando las historias Tengo una historia retro Para vos Esta es La historia real de La estación de los suicidios En primera persona Seguramente vos también Escuchaste muchas historias de terror Relacionadas a la muerte Maldiciones Y suicidios Pero esta no es una historia más Esta historia es real Y lo vas a creer Porque vos también Podés investigar La estación Malavia Del SubTV De la ciudad de Buenos Aires Está maldita de verdad De hecho Si miran bien el mural Que está pintado Calaveras Valles de la muerte Serpientes Que si bien cuentan Que está inspirado En mitos y leyendas Yo les puedo asegurar Que tiene que ver mucho Con lo que pasa acá Y ahora lo van a entender Es más A la estación la llaman La estación de los suicidios Más de 20 muertes En los últimos años Lo confirman Muertes traumáticas Extrañas caídas a las vías Personas que paradas En el andén Pierden la conciencia Y cumplen con un extraño pedido Quitarse la vida Yo fui testigo De varios momentos macabros No voy a decir Quién soy Ni dónde trabajo Porque no quiero represalias Pero paso varias horas Bajo el asfalto Digamos que puedo ser El canillita Del puesto de revistas El kiosquero Que vende sándwich O incluso El seguridad Estoy en un lugar estratégico Me la paso Mirando las vías Y sobre todo El hueco Por donde se asoma el tren Estoy acá desde el 93 Vi de todo La primera situación inexplicable Fue la que viví En las madrugadas De febrero del 99 Cuando hubo un gran apagón En Buenos Aires Que duró varios días No sé si lo recuerdan Pero había colapsado El servicio eléctrico Y el subte Salió de servicio Esa semana Nosotros Debíamos estar igual Acá abajo Algunos compañeros Habían traído Grupos electrógenos Para alimentar Las heladeras De los locales Y no perder la mercadería De paso Se aprovechó Para hacer un chequeo Palpable De las condiciones En las que estaban Las vías Esa noche Me quedé en el andén Mirando el hueco Un par de operarios Estaban dentro del túnel No había riesgo eléctrico Porque los coches Estaban parados En las cabeceras Y además Porque insisto No había electricidad En gran parte del país Alrededor de las 3 De la madrugada Cuando supuestamente Debíamos terminar Con la recorrida Algo ocurrió Gutiérrez y Sanz Los operarios Que estaban en medio Del túnel Vinieron corriendo Y a los gritos Los ayudé A trepar al andén Sanz Tenía palpitaciones Y Gutiérrez Me juraba Que habían visto Al mismísimo diablo Que en el medio De la recorrida Cuando estaban tocando La vía Sintieron una descarga Eléctrica Algo imposible Según lo que me relataron Mientras deslizábamos La mano Por el hierro De la vía Sentimos calor Luego la sensación De voltaje En ese momento Una mano áspera Y negra Me tomó de la muñeca Y me obligó A agacharme más Porque no me soltaba Y no podía pararme Cuando Gutiérrez Alumbró con su linterna Vio a una criatura Parecida a una gárgola Agazapada Entre la pared Y la oscuridad Que levantó su cabeza Y dejó ver unos ojos Que no tenían pupilas Sino que emanaban Una luz amarillenta La criatura Se incorporó Sin soltar a Sanz Y quedó levitando A unos 50 centímetros Del suelo Y sin hablar Porque solo sonreía Dejando verdientes Parecidos a los Del pez Pacú Pero gigante Nos transmitió Telepáticamente La frase Mátense 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 Salieron corriendo Y Sanz Pudo zafarse Pero el ser Le perforó la mano Abriéndosela Entre los dedos Índice y anular Dejando expuestos Sus tendones Parecía la mano De un accidentado Por pirotecnia Esa misma noche Renunciaron los dos Pero yo me quedé Hablé mucho Por teléfono Con Sanz De hecho La referencia A los dientes humanos Del pez Pacú Primero nos parecía graciosa Pero después De esta experiencia Hizo que cambiáramos Nuestra rutina Para siempre La sonrisa malvada De ese ser De la estación De los suicidios Había impresionado Tanto a Sanz Que lo llevó A una depresión Tan grande Que empezó A cortar Todos sus vínculos Se separó Dejó de atenderme El teléfono Y lo último Que supe Es que apareció Atropellado En la ruta 9 Cuando supuestamente Estaba de mochilero El ser había cumplido Su cometido Pero ¿Por qué La estación De los suicidios? Fui testigo De otra situación En el 2011 Estaba mirando Totalmente asombrado A un pibe nuevo Que estaba haciendo Parada ahí Era un violinista La verdad Era un crack No podía creer Como no estaba Llenando butacas En el Teatro Colón O el Teatro Ópera De Sidney Venía todos los días Desenfundaba El violín Y hacía el recorrido Entre cabeceras Arriba del vagón Interpretando Obras maestras Que yo Como soy Un ignorante Que no le sé Nombrar Luego pasaba La gorra Y terminaba Con unos cuantos Billetes En el bolsillo Siempre me decía Que estaba feliz Porque podía vivir De lo que amaba Y que su sueño Era mudarse A España Pero la tarde noche De ese 2011 Algo raro Ocurrió El pibe Llegó a la estación Estaba colapsada Porque era hora pico Ya me parecía raro Que apoyara El violín En el suelo Y lo tuviera Sin desenfundar Nunca era Tan descuidado Le chiflé Para saludarlo Me miró Giró su cabeza Como en cámara Lenta Y aún hoy Recuerdo Su rostro Sin expresión Estaba como Perdido Hizo contacto Visual conmigo Sonrió También en cámara Lenta Y ustedes Se van a reír Parecía tener Más dientes Como los del Pacú La cámara lenta De esa situación Salió bruscamente Cuando de un segundo A otro El flaco A toda velocidad Empujó hacia los costados A los pasajeros Que estaban delante De él Y se arrojó A las vías Justo frente al hueco Y en el momento En el que el coche Estaba entrando A la estación Murió electrocutado Y muy golpeado Por el vagón Yo supe Que ya no era él El que habitaba Su cuerpo Un par de años Más tarde También en la estación De los suicidios Pero a última hora Creo que en el último Recorrido La estación Estaba vacía Parecía una película De terror Hacía frío Porque era pleno Porque era pleno invierno Y ya estaba todo Cerrado aquí abajo Cuando de pronto Se oye la llegada Del tren Frena Se abren las puertas Y veo descender Y veo descender a una anciana Medio encorvada Con dificultades Para caminar Estaba riéndose Sola Parecía poseída El eco Y corrió hacia las vías Las que todos Se suicidan en masa Pero acá En la estación Y digo acá Porque les escribo Desde la estación Muchos pasajeros Reportan que Mientras están Dentro del tren Entre varias estaciones Un ruido blanco Metálico Parecido al de la frenada Se mezcla Con una risa Demoníaca Y muchos contaron Que tuvieron Pensamientos suicidas Que quisieron Invadirlos Si viajan En el subte Verán que para Muchas veces Al llegar O salir De esta estación Y se anuncian Por el parlante Las demoras Los choferes Ven sombras Que se le cruzan Por los túneles Y por protocolo Deben frenar Aunque sepan Que solo se trata De fantasmas Al último muerto Se lo cargó Trabajando Fue Matías Un tallerista Que recibió 1500 voltios De las vías Mientras estaba Revisándolas Casualidad Negligencia O fue otra Víctima De este ser Nunca lo sabremos En los baños De la estación De los suicidios Muchos pasajeros Vieron a la viuda Fantasma Una mujer Que en la década Del 40 Había sido obligada A casarse Y al parecer La noche posterior A la luna De miel forzada La vieron Por la estación Y habría sido La primera víctima De esta criatura Aún hoy El ducto De la estación De la tierra De la nube De la estación Y que de un momento A otro En las estaciones En las que bajan Mucha gente Sobre todo Yendo a Alem Lo vieron descender Y desaparecer Entre la muchedumbre yo creo que la criatura malvada dejó la oscuridad del túnel y que ya está camuflada entre nosotros y algo más que quizá no sepan la línea B tuvo tanto en su construcción original en la estación La Croce hasta su ampliación en la estación Juan Manuel de Rosas mucho terreno ganado gracias al cementerio de Chacarita miles de cuerpos fueron removidos y depositados en fosas comunes para obtener el espacio de los túneles yo soy un convencido de que a los muertos no hay que joderlos y que evidentemente entre esos restos hubo varios de brujos o chamanes o personas que tenían cierto vínculo con el de los cuernos y quizá habían firmado algún pacto y que ahora ese, el de los cuernos se está cobrando revancha vieron que cada vez que se habla del diablo se lo define como el de abajo bueno nosotros en el subte estamos aquí abajo debe ser entonces un lugar cómodo y conocido para él esta historia es real esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la Pop 101.5 estoy volviendo de la zona de la Ferreve por Ruta 3 y a la altura de Cañuelas o sea no Cañuelas en sí sino San Esteban me pasó una cosa muy particular llegando a lo que es la entrada del barrio Santa Rosa hay dos semáforos a los cuales paso paso el semáforo cuando llevo el segundo semáforo cierro los ojos y me pasa la particularidad de que vuelvo a pasar los dos semáforos anteriores es como que en un segundo no sé si yo lo siento como que cerré los ojos y hasta pensé que me había dormido pero no no es así la música sigue igual es como que retrocedí y no sé no sé cómo explicarlo y pasé el mismo semáforo dos veces historias reales contadas en primera persona la noche paranormal Héctor, muy buenas noches me llamo Kiara y tengo 11 años hace 5 meses estaba con el celular 2 de la mañana me cuesta dormir así que estuve un rato tratando de dormirme entonces veo a la ventana y veo una chica de vestido blanco la parte de abajo negra tenía la piel pálida el pelo le llegaba hasta la cintura la chica tenía las manos atadas con sogas y me estaba viendo parecía que iba a venir corriendo a matarme cerré los ojos y desapareció me di la vuelta abrazé a mi perra para poder dormir me da mucho miedo ahora mirar por la ventana la historia es real Héctor y a todos soy Laura de Reconquista hoy estaba contando una historia de duendes te cuento lo que pasó siempre nos relata a mi papá que cuando era chico de una familia humilde vivía muy cerca de un arroyo que pasa por la ciudad y todas las siestas se le escapaba a mi abuela y se iba al monte a pescar tenía una yegua una de esas siestas ya volviendo a su casa se le apareció a unos metros delante de él lo que él describe como un niño pero que sin dudas era un duende se lo quiso llevar mi padre por suerte pudo escapar la historia es real esta historia la titulo mi vecina el almamula una noche no podía dormir mi viejo como toda gente de campo tres y media se levantaba porque era camionero tomaba mate al lado del fuego vivía a las orillas de un riachuelo al lado de casa entra una mujer conocida entra desnuda y sale una perra alta con unas cadenas largas de su boca le salían su cadena la arrastraba en el piso yo lagrimeando le pregunté a mi viejo que era eso y me dice callate y no hables esa entidad desapareció en la oscuridad les aseguro que nunca vi algo tan horrible en mi vida mi historia es real Hola, buenas noches mi nombre es Matías soy de Córdoba y esta es mi historia yo trabajaba de taxista hace unos años y me encontraba circulando en la zona de un cementerio muy famoso aquí en la ciudad que es el cementerio de San Vicente un cementerio municipal que ya tiene varias décadas de funcionamiento y me hace seña justo en esa zona del cementerio una mujer muy extraña toda vestida de blanco pálida y la verdad que para hacer esa noche de invierno y en ese contacto se la notaba muy tranquila es por eso que cuando sube el auto le pregunto si no le daba miedo andar por esa zona y ella me contesta antes cuando estaba viva si Héctor Rossi en la Pop 101.5 hay muchas historias parecidas a esta que contó el amigo de cuando estaba viva si puede ser leyenda urbana si pero también puede ser verdad quien habla por teléfono hola buenas noches hola hola Héctor si como te llamas mi nombre es Adriano hola Adriano querido bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno esto es medio largo voy a tratar de no extenderme tanto voy a tratar de que dure máximo que se yo dos minutos si me permitís vale si adelante bueno la cosa es así esto me viene pasando hace días creo que tres o cuatro días vengo soñando lo mismo literalmente estoy con mi novia en un lugar como un pasillo y nada me cuenta que vamos a tener un hijo y siempre viene un doctor que es medio alto y nos dice que nada que no se va a poder porque lo perdió y nada me despierto y pasaron como tres veces lo mismo y nada yo ya me ponía raro que pasa acá decía y nada era como que nada lo tomaba re bueno no se locuras soñaba lo mismo y nada después hoy la cosa empeoró porque nada pasó lo mismo y yo nada sabiendo lo que iba a pasar digo bueno ahora seguramente nos van a contar algo y nada el hombre nos dice bueno vengan 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 suban síganme nos hace subir una escalera que literalmente no había nada onda si te caías no había barandas ni de los dos lados y nada nos lleva hasta un lugar donde hay dos monitores era como una especie de habitación y nada había una cama que tenía una zona postal con unicornios tenía pintado había un bebé rubio de ojos verdes pero raro era raro era como tenía ojos extraños y nada apareció de la nada y después como que le hacen un chequeo a Lourdes que es la piba de nombre y dice bueno me parece que acá quisieron abortar en contra de tu voluntad y nada me desperté hoy le conté a Lourdes que es mi novia y me contó que ella también había señal exactamente lo mismo y que en la casa donde vive ella antes era un centro de un centro clandestino por decirlo donde se abortaban a los bebés que bárbaro y los dos soñaron lo mismo si 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 los dos soñamos lo mismo que locura bueno se lo voy a plantear en un ratito a Antonio Laceras te parece dale dale bueno te mandamos un saludo Héctor acá te estamos escuchando con mi familia te estamos haciendo el aguante un abrazo un abrazo grande un abrazo un abrazo chau chau que fuerte no la historia muy fuerte me pareció Héctor como te vas soy Daniel hace dos años estaba terminando un traslado ya que trabajaba en una empresa de ambulancias al terminar el traslado del paciente alrededor de las 3.30 pasamos por el cementerio de libertad si no me equivoco el Santa Mónica resulta que frenamos en el semáforo se escucha una risa muy macabre con mi compañero nos miramos para ver de donde venía la carcajada cuando me doy cuenta le digo arranca que estamos en la entrada del cementerio mi compañero arranca y se vuelve a escuchar pero esta vez muchísimo más cerca mi compañero pensó que le estábamos haciendo un chiste con el celular le muestro el celu que estaba apagado y notamos que yo tenía una gota de sangre fresca en el brazo me limpié porque pensé que a lo mejor me había cortado con algo pero en realidad no tenía lastimado fue una noche de no creer muchos eventos paranormales en las ambulancias quien habla por teléfono hola buenas noches hola Héctor si como te llamas hola Esther hola Esther bienvenida te escuchamos que estoy en vivo en la radio estás en vivo si escuchamos tu historia bueno en ese mismo barrio cuando nos mudamos ese año nuestra madre contrajo una enfermedad que empezó en marzo y se la llevó en diciembre y cuando ella estuvo internada en el hospital y nosotros estábamos solitos a las nueve de la noche y estábamos los cuatro con un amiguito ahí charlando calladitos los cuatro y de pronto se abre la puerta que era una puerta de madera pesada se abre la puerta con todo y se golpea y nosotros sin ver no sé cómo hicimos creo que saltamos no sé como un resorte de los cinco a un sofá que había que mamá había hecho de una cuna hizo un sofá y saltamos ahí nos abrazamos todos y dijimos mamá es mamá que vino a despedirse y dijimos mañana va a venir la doctora a las nueve y nos va a avisar que murió mamá así que bueno el otro día vino la doctora a las nueve y ya nosotros nos levantamos preparados para recibir la mala noticia ya sabían que iba a pasar eso qué bárbaro gracias Esther te mando un beso muchas gracias Héctor me encantas me encanta tu programa chau chau gracias vos también un besote chau muchas historias buenas noches Héctor no es la primera vez que te hablo esta es mi historia es totalmente real y cuando éramos adolescentes entrábamos a un boliche que era muy popular en el centro de nuestra ciudad estábamos con un amigo esperando que empiece la noche era una pista como redonda digamos todos caminaban alrededor de la pista hasta que se largaba la fiesta y tomaba era un lugar lindo bueno estábamos de lo mejor los dos sentados digamos ninguno los dos todavía ni arrancaba a nada estaríamos con un trago liviano un gancia no sé la cosa que viene una amiga de toda la vida del barrio viene y ya como más exaltada como nos juntábamos en otro boliche un poco más bailante digamos más de fiesta se hacía la fiesta de la espuma todo mucha más joda viene con esa excitación esa altura así pero no que estaba perdida sino que como que ella vino como que venía de ese lugar y recién entraba y nosotros estábamos durmiendo nos saluda nos saluda nos da un beso a cada uno todos amigos amigos de siempre del mismo barrio del mismo colegio nos saluda todo y lo veo a mi amigo que queda blanco y dice voy al baño a la vuelta vuelvo y los veo y si vienen los otros también bien cuando se va la chica me dice esto no puede ser me dice ¿cómo no puede ser? no boludo si esta piba la internaron hace un montón de perdí un hijo me dice se metió una persona más grande y la internaron y se ahorcó hace fácil más cinco meses que no está viva esta piba yo me quedé de lado yo no sabía nada yo le digo ¿por qué nunca me contaste? y me dice porque creí que vos lo sabías el que trabaja fuera de acá soy yo vos sos el que vivía acá y la buscamos por todo el boliche y no solo nos vino a despedir como de la manera como cuando cuando nos juntábamos y salíamos en grupos con esa inocencia que tienen los jóvenes nada más entenderán éramos buenos amigos ellos eran tres hermanos uno terminó loco en la capital la otra no sé nada y ella bueno ese fue su final bueno esta es mi historia y es verdad saludos saludos que fuerte el programa de hoy vivo al 11 27 84 107 3 gracias pizza nueva pizzería de ADN argento con pizzas de masa madre cocidas a la leña con una base crocante y una masa aireada de sabores riquísimos también fainá empanadas fritas una propuesta de metze cócteles y vinos seleccionados por Aldo Graciani están en Nicaragua 4896 Palermo del Iberial 48 51 1265 el instagram pizza guión bajo belarga pizza es cs pizza guión bajo belarga esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en la pop 101 105 hola Héctor ¿cómo te va? buenas noches acá Ricardo Lanxeste estaba escuchando el país desde que salió lo que yo dije bueno acá no estoy criticando la religión nada si no estoy dije de lo mal que estaban naciendo ahí donde yo fui nada más si yo he visto como una sombra como un espíritu oscuro se arrastra lo que pasa que a veces cuesta a mi me cuesta decir y a veces por ahí no me interpreto bien como yo quisiera pero bueno es eso nada más la religión es hermosa la religión yo ya te digo yo soy más santero más de orillá para mí es lo max así que nada quería aclarar eso no no acá yo no no me gusta esa cosa porque o sea todo lo que es malo no 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 que sea nada yo con lo que es santo energía pura buena así a eso a lo que voy pero era eso para aclarar eso nada más esto bueno como siempre te aprecio saludos a todos que estén bien que sea un año ahí estaba escuchando que bueno llegaron al tercer puesto qué alegría buena alegría por todos ahí se lo merecen y bueno vamos por más que también se te dé con el martín fierro y bueno y muchas cosas más muchas alegrías no también y bueno acá estoy cuando en algún momento quizás pueda llamar y hablar a la radio personalmente como lo he hecho anteriormente un abrazo para todos Ricardo de la Nusa este hola gente a mí un día me pasó que estaba acostado tipo 5 de la mañana y me golpearon abajo de la cama como 3 veces y en una vez me decidí prendir la luz me fijaba abajo en la mañana y cuando levanto la mirada había una sombra roja helado de la pared la verdad que me pegó un susto increíble me fui a dormir y no quise ver más vos en el aire vos sos protagonista yo soy policía y estuve de guardia mucho tiempo ahí donde sucedió lo de Cromañón y es impresionante cuando hay muy serena la noche escuchar gritos es muy muy impresionante escuchar gritos y se escuchan muy seguido Héctor tenés que ir a ver esa parte que es increíble y grabar algo ahí es impresionante he mandado whatsapp de ahí de ese lado y del otro lado han escuchado gritos en el mismo audio donde yo realmente no escuchaba nada ellos sí lo han escuchado una noche estaba mi mamá con mi tía mientras que mi abuela se había ido a hacer unas compras con mi abuelo mi mamá salió al patio con su hermana ellos tenían ocho y nueve años y dice que vieron un ser muy alto con ojos bien amarillos como ropa de galera como de fiesta con un con un bastón tipo adáñe una cosa así y con un sombrero muy muy hermoso y que la llamaba y les agarró miedo entonces entraron adentro de la casa y contaban que ese ser las espiaba por la ventana hay más historias lo que me pasó pasó hoy hoy a las aproximadamente dos de la mañana bloqueé el celular y lo dejé a un lado estaba tapado de pies a cabeza y esto lo juro pasó de verdad se lo juro que sentí que algo me acarició el pie derecho y sentí como la sábana se apretaba a mi pierna tuve un escalofrío y una sensación horrible a los 5 segundos volvió a pasar desde mi hombro hasta mi antebrazo quedé duro por un segundo y tiré la sábana y fui corriendo a prender la luz de verdad esto me pasó y fue horrible mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 buenas noches yo le quería contar que bueno en este momento mi señora tiene lo paranormal adentro ella habló muchas veces en otros idiomas muchas veces me asusta todavía se caen cosas hay un montón de cosas que ocurren en casa que bueno estoy tratando de encontrar la solución y no la puedo encontrar todavía porque bueno ella se pierde empieza a decir cosas y después no se acuerda subí el volumen porque hay más historias yo soy estudiante de medicina hace un año tuve la posibilidad de tener un hueso en mis manos para poder estudiar cuando me tocó tener el cuerpo en mi casa ya sentía mucha molestia porque sentía que las cosas se movían que había sonidos que no tenían sentido tocaban las puertas movían las cosas hasta que un día me tocó sentir un audio que quise probar el nuevo whatsapp web por internet cuando quise enviar mi audio noté que la que me había recibido el mensaje mi amiga me decía que el audio era raro que lo escuchara cuando me puse a escuchar el audio el audio sonó tal cual mandó el audio el chico que encendió su pc el mismo audio de un gruñido bien fuerte estremecedor y me agarró a las 11 de la noche en un estado donde estaba solo son historias verdaderas contadas por sus protagonistas cuando era adolescente en uno de los viajes que hice al norte me encontré con una yaman yo le pregunté si había si el futuro ya estaba escrito o si se podía cambiar y ella me dijo que el futuro que no hay un solo futuro que hay varios futuros por cada individuo y que si ya están como escritos pero con las acciones y con las con las decisiones que vamos tomando día a día vamos eligiendo uno de los futuros que puede ser no por ahí no es el el que más nos favorece pero eso la decisión es de nosotros mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 mi mamá falleció hace 6-7 años aproximadamente y quería hacerles la consulta mía es la siguiente sueño casi todas las semanas con ella como si estuviese viva cuando en el sueño me doy cuenta de que realmente ella ya no está en este plano digo mamá ¿qué haces acá? y es ahí cuando me despierto yo no sé si en los sueños ella se aparece como para poder reparar cosas que que no pudimos reparar antes o demás la verdad que no entiendo por qué sueño con gente muerta pero con gente que realmente o sea conocí y murió no sé por qué me pasa eso tus historias en el aire hola qué tal buenas noches soy Eduardo Arias de Montegrande te comento recién estamos escuchando justamente la interferencia del 29 de la chica que cuando llamó a la madre que nombró a la madre que falleció hubo justamente esa interferencia mientras vos lo contabas se escuchó una voz de una mujer diciendo no 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 tres veces que tapaba tu voz así que no entendimos bien qué pasó porque estamos prestando atención y de repente apareció una voz en la radio estamos escuchando una radio chiquita acá y de repente aparece esa voz tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 1 0 7 3 cuando yo era pendeja digamos 18 años con una amiga en la casa de ella hacíamos boludeces como el juego de la copa pero con la lapicera y qué sé yo por curiosidad nos dijeron que si poníamos una vela en la oscuridad y un espejo delante nuestro íbamos a ver la cara de nuestros demonios la cosa es que ella vio lo mismo que yo vimos dos figuras una de ojos rojos y la otra de ojos negros una tenía cuernitos no sé era horrible algo que nosotras cuando lo vimos salimos rajando prendimos la luz y nos cagamos de risa pero el tema es que después de eso nos fue bastante mal a las dos mal en el laburo no terminamos la secundaria mal de amores a los 13 años no era una sombra sino directamente era era un demonio aproximadamente 2 metros 20 2 metros 30 de altura porque era más alto que una cama de una plaza levantada o sea parada y sobrepasaba la cama tenía cabeza de chivo cuerpo así de fisiculturista y las piernas eran de animal no alcancé a distinguir bien qué tipo de animal pero no eran piernas humanas o sea de la rodilla para abajo hasta la rodilla se notaba que eran piernas más o menos humanas y de la rodilla para abajo ya no con cabeza de chivo cornos muy grandes y feo muy feo mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor escuchando lo que estás lo que estás hablando hoy me pasó algo muy parecido no me crucé de carril y no choqué una moto que terminó bajo de un camión y cuando estaba por tomar el tren yo lo corría y sentí algo como que hubo un accidente y estaba el tren ahí y el se detuvo porque hubo un accidente entonces el tren nunca salió yo estaba esperando a mis hermanos en la estación para tomar ese tren y ellos me decían que el tren no pasó y yo les decía que el tren estaba ahí pero yo tuve esa sensación de que algo iba a pasar en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio yo soy gruguayo veníamos de bailar y veníamos tres vos sabés que veníamos tres porque es de verdad porque veníamos tres no es que lo vi yo solo y vos sabés que pasamos por una plaza una plaza pública que había en el barrio y la hamaca se estaban hamacando solitas y pasamos de largo pasamos por entremedio de la plaza pasamos de largo porque todos pensamos que la hamaca porque o sea que como que alguien se fue y la hamacó y fue ¿entendés? y no había nadie y cuando íbamos cruzando la plaza la hamaca se frenaban sola en distinta en distintos momentos ¿no? o sea una se frenaba arrancaba la otra se frenaba arrancaba y lo vimos los tres y la verdad que fue un susto impresionante yo vivo acá en Almagro hay un teléfono de mi vieja que lo estoy usando yo mi mamá falleció hace cinco meses y no se prende solo está desconectado apagado y se prende solo a ver ¿qué significa eso? porque se prende absolutamente solo relatos en primera persona dale pasó hace diez años más o menos estaba en mi casa con el que era mi esposo tras una discusión que él me maltrata una discusión fea se va a acostar enojado entonces cerró la persiana apagó la luz y la pieza quedó oscura cuando él se acostó le pegaron un cachetazo obviamente se despertó se levantó asustadísimo yo dije qué rápido que se levantó y al otro día me contó lo que le había pasado nunca tuve miedo es más sé que si hay algo que jamás me molestó siempre me está cuidando mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 yo trabajaba en un camión de productos lácteos iba a cañuela yo era chofer me puse a jugar a la pelota el día anterior y me giró la rodilla no podía caminar para que no me suspendan del trabajo y no fue culpa mía me fui a laburar igual cuando llego a cañuela había una señora yo tuve 15 años laburando ahí llego sale una mujer que era del negocio se ve que los fríos le dijeron que yo estaba jodido a la pierna bajate bajate guacho pelagato me decía viste no no me puse bajate bajate que yo te voy a hacer curar y bueno me bajé me deslice por el camión mercedes por ahí como pude tuve como media hora para llegar había como 40 50 personas me dijo habló con el curandero aparentemente que pase y pase yo primero pensé que era viste que se me agarró tras mi entonces el tipo me tocaba por fuera sin bajarme la ropa nada nada así viste y me dice yo digo yo tengo miedo que sean los meñiscos le digo viste y me dice no 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 son los meñiscos pero así con las manos así hablaba no sé qué lo que hacía la cuestión que me dijo pisa no tenés nada ya está dice pisé nada no sentía dolor listo ya está anda nomás dice ya me fui caminando nunca más tuve dolor nunca más me dolió nada relatos en primera persona dale le pasó a mi señora en un hospital público estaba mi nena internada tipo 3 de la mañana seguía despierta no se dormía mi señora ve a alguien entrar siente que viene alguien entonces cuando asoma por donde estaba a costa de ella ve a un nene entrando al baño da bien era pediatría pero qué nena a las 3 de la mañana se atraviesa una puerta del baño cerrada vos en el aire vos sos protagonista hola soy Agustín estábamos con un amigo estábamos en el comedor y en la habitación había una guitarra y de pronto escuchamos que ya estábamos por ir a dormir y se escuchó que sonó o sea como un rasgueo en la guitarra y no había nadie en la pieza y no puede ser que el viento de la ventana llegue porque o sea estaba de frente a la ventana y nada eso fue lo que me gozó mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola chicos bueno esta historia pasó en el bañero de las grutas en Río Negro vivíamos ahí le pasó a mi hermana jugó un juego a la copa con un grupo de chicos y se burlaron todo el tiempo de los espíritus estaba delante de ella cuando lo contó bueno la cuestión de que los espíritus le dijeron quién iba a ser los que iban a ir muriendo y a esta altura que eso pasó unos 15 años todos los padres incluida ahí mi mamá todos los padres de los chicos y la mitad del grupo hasta ahora se han suicidado que han sido tres muy loco pero es una historia verídica y se me pone la piel de gallina de solo contarlo deme una más mi hija mi hija hoy tiene 11 años era muy chiquitita tenía menos de dos añitos estábamos todos en el comedor de la casa de mi viejo jugando ella en la cocina se escucha risa como si fuese en dos tiempos le pego el grito le digo Luz ¿qué estás haciendo? vuelvo a repetirte menos de dos años juego con la abuela Gra mi mamá se llamaba Graciela falleció cuando yo tenía 10 años se me llenaron obviamente los ojos de lágrima me quedé helado fui a verla estaba con todos los tuppers que eran de mi vieja desparramados en el piso jugando una más dale hola Héctor son unos genios soy Ariel de Libertad me encanta el programa que haces te puedo hacer una consulta hace rato que no me pasa me podés averiguar pero a mí antes como que me despertaba pero a la vez con los ojos cerrados y una fuerza me empujaba hacia abajo y no me dejaba levantar y me daba mucha impresión quería levantarme y algo me sujetaba fuerte pero yo estaba consciente como que estaba despierto y a la vez dormido y al otro día cuando me levantaba tenía arañazos en el cuerpo pero muy finito como si fuera como una gire que me rayaba el cuerpo son historias verdaderas contadas por sus protagonistas nosotros nosotros decidimos irnos de vacaciones en familia a una casa de Miramar y ahí experimentamos toda la familia un contacto directo con el ser que está viviendo habitando esa casa yo prácticamente tuve más contacto que todo el resto de la familia porque yo la escuché sufrí parálisis del sueño se me sentaron los pies de la cama y la pude ver como si fuera una persona física se me apareció al resto el resto de la familia sintió otro tipo de efectos como ver sombras se le apagaba y se le prendía la tele y así un montón de cosas hasta mi bebé lo pudo ver y lo seguía con la mirada mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 bueno yo una vez me pasó que mi hermanito tenía 15 años y trabajaba en el baulín de Castelar y trajeron una señora para que curara el lugar y en ese momento que estaban curando el lugar él estaba ahí y como él no creía en esas cosas empezaron a volar montones de cosas para acá para allá para todo lado se rompieron espejos y montones de cosas en ese momento se fue mi hermanito a mi casa asustado llegó y viene y me abraza estaba yo justo en la casa de mi mamá viene y me abraza y se quedó ahí asustado uno de mis hermanos se burló por lo que vino y me contó y se quedó durmiendo entre medio mío y de mi mamá pero a la noche uno de mis hermanos le empezó a temblar toda la cama y después de ahí se levantó y salió corriendo de vuelta a dormir entre medio mío y de mi mamá hola mi nombre es Karina y quería contarles que hace seis años me saco una foto y atrás de la de mí aparece la imagen de mi hijo que había fallecido como sentado atrás atrás mío la mostré esa foto a todo el mundo y era increíble una más mi historia ocurrió hace más o menos dos años estaba mi sobrinito de tres años en mi casa jugando tenía todos los juguetes en el piso cuando mi hermana le dice si quería ir al kiosco a comprar un par de caramelos bueno cuando se van me quedo juntando los juguetes me agacho para ir guardando las cosas hasta que en un momento siento que alguien se me trepa pensando que era el nene me doy vuelta para hacerle cosquillas y cuando me di vuelta no vi a nadie estaba totalmente sola fue un flash un flash porque lo primero que pensé es que le había pasado algo al nene tuve esa sensación pero bueno finalmente no le había ocurrido nada pero la verdad es que no me puedo olvidar de ese hecho estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en La Pop 101.5 La Noche Paranormal Escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en La Pop 101.5 ¿Quién habla por teléfono en vivo? Hola, buenas noches Hola, mi nombre es Juan Hola Juan Bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia Hola, si podés pasar el audio porque estoy escuchando tu programa Bueno, contame Resulta que esto pasó hace 35 años yo tenía 11 o 12 años y había muerto mi abuelo el papá de mi viejo y nosotros íbamos para nuestra casa y se abre la puerta de mi casa un viento fuerte y mi mamá le dice a mi papá murió tu papá y al rato viene mi tío y se murió el viejo y mi mamá se dio cuenta y eso nunca había pasado otra cosa había pasado hace 4 o 5 años atrás mi hermano venía de esta otra historia mi hermano venía con la bicicleta de noche y vivimos en la rueda y venía con la bicicleta y escuchó gritar una nena y él miró para todos lados y no había nada y después venía corriendo mi hermano con la bicicleta y dijo a mi mamá y mi mamá dice y bueno, capaz que murió una nena por ahí bueno, espero que te guste esta historia y te sigo hace más de 3 años en este programa en otra radio que tenías pero ahora que te escucho la radio deja de mirar la tele y siempre escucho tu programa y espero que tengas suerte Héctor gracias te mando un abrazo chau chau estamos en vivo estamos completamente en vivo 11 27 84 1073 quería contarte lo que me pasó a mí con mi viejo lo más triste es que tuvo un problema pulmonar y yo lo sabía un año antes recuerdo muy bien que la navidad del año anterior yo me acuerdo que había subido a la terraza llorando y después subió a mi mujer y bueno y me preguntó qué me pasaba y yo le conté que sabía que se iba a morir un familia y bueno después pasó lo de mi viejo pero el tema era después de todo eso lo soñé después de mucho tiempo digamos yo siempre quise soñarlo y nunca pude lo soñé y lo vi de blanco bien vestido y me decía mirá cómo estoy y me abrazaba y yo lloraba y cuando me desperté me desperté con una paz y una alegría que no te imaginas gracias por compartirlo mi experiencia paranormal es de una vez que vi a mi lado a un nene morenito de unos 11 o 12 años igual a un sobrino mío traté de no decir nada porque estaban mis nenas pero la mayor también lo vio se asustó mucho este chiquito desapareció a los pocos días falleció mi sobrino en un accidente ferroviario la historia es real quien habla por teléfono hola buenas noches hola bueno te cuento hace años cuando yo soy de Jujuy y ahora vivo en La Plata nos mudamos de un barrio muy muy alejado de la ciudad que se llamaba Villa Alberdi bueno ahí se hablaba la historia de la Salamanca y pasaban cosas feas por las cuales nuestra madre decide mudarse nosotros éramos mi mamá y seis hermanos bueno el día que nos mudamos llegamos al anochecer a la nueva casa que era al barrio San Pedrito no perdón Villa San Martín Jujuy bueno yo le pondría esta historia una mañana sorpresiva de nombre digamos porque llegamos al anochecer y y éramos los cuatro hermanos menores todos pequeños éramos en ese entonces y cuando mamá baja nos hace bajar del camión de la mudanza yo veo una rueda en el medio del lote donde nos mudamos en el fondo era la casa entonces les digo a mis hermanitos una rueda una rueda les digo una rueda nunca habíamos visto porque Jujuy la pobreza es tan grande que juguetes nos conocemos y una rueda me llamó la atención entonces le digo una rueda una rueda y fuimos corriendo los cuatro entramos en la rueda y ahí nos sentamos al borde y estábamos adentro de la rueda y decíamos qué lindo piso qué lindo piso y me llamaba la atención a mí lo fuerte que era la luz de la luna que iluminaba el piso de la rueda de tal manera que parecía cemento yo nunca había visto cemento porque allá en Jujuy las casas humildes son de piso de tierra bueno cuestión que nos mamá termina de hacer la mudanza nosotros jugamos ahí todo el tiempo dentro de la rueda nos reíamos felices de estar en una rueda gigante y bueno cuando mamá nos llama a acostarnos a dormir vamos todos a dormir al otro día cuando nos despertamos dijimos vamos a la rueda vamos a la rueda dijimos los cuatro nos dirigimos a la rueda que no era una rueda ni nada que ver con el aljibe un aljibe perdóname que era porque se entrecortó un aljibe ajá con paredes de ladrillo un fondo muy muy pero muy profundo con agua en el fondo cuando llegamos los cuatro hermanitos nos apoyamos al borde y miramos adentro y quedamos mudo los cuatro y no se lo dijimos jamás a mamá quedamos tan tan asombrados los cuatro quedamos mudos no hicimos un comentario nunca nunca después de grande ya lo comentábamos y decíamos para qué lo vamos a contar si nos van a decir que estamos locos claro gracias por compartirlo te mando un beso grande otro me encantan tus historias me encanta este programa y te cuento que yo antes siempre seguía programas paranormales y de que te escucho a vos arrasaste con todo Héctor vamos te mando un beso gracias un besote Héctor chau 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 son historias verdaderas gracias por acompañarnos estamos en vivo en la pop 115 si te llaman de ibope tenés que responder que sí que escuchas radio de noche que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchas pop radio 115 señoras y señores palpitando la historia de hoy ahora les propongo una historia central random esta es la historia real de el secreto de la vieja casona mi papá falleció en un accidente en el año 2006 esta historia me la habrá relatado unas tres o cuatro veces con lujo de detalles allá por 2003 juro por dios que intento recordar cada detalle cada palabra cada reacción que notaba en él mi recuerdo más vívido de aquel relato es su cara de incredulidad tratándose de un tipo totalmente escéptico sus pelos del brazo levantándose cada vez que recordaba lo que aquella fría noche de agosto de 2003 le sucedió en su antiguo empleo como seguridad privada era en una vieja mansión la cual había sido remodelada parcialmente para funcionar como punto de venta de una famosa marca internacional durante los primeros días el caos era total mucho desorden la gente volando para poner todo a punto para la gran inauguración la apertura fue un éxito pero la apuesta a punto continuaba por tal motivo había gente allí que realizaba su trabajo durante el turno de la noche colocación de aires acondicionados aberturas decoración y la casi imposible reparación de un antiguo ascensor durante las primeras semanas mi papá Oscar cubría el turno de la mañana ingresaba a las 6 am aquel frío martes su relevo de la noche se había retirado unas horas antes por problemas de salud habiendo quedado solo trabajando un empleado que iba a reparar el ascensor del lugar cuando va hacia el encuentro del hombre del elevador lo saluda y le pregunta cómo había quedado imposible de reparar no hay manera busquen a otro yo acá no vuelvo más rápidamente mi papá le pregunta por qué qué pasó nada si te cuento me vas a tratar de loco no pasó nada pero yo acá no vuelvo más desorientado pero cumpliendo con su deber mi viejo informa a su superior es la novedad pero algo en él le hacía ruido le sonaba raro debido a la ausencia de su compañero por los mencionados problemas de salud le tocó cubrir el turno noche durante los próximos días algo que no lo convenció para nada pero ya reza el dicho el trabajo es trabajo la primera noche la del miércoles la pasó muy tranquilo supervisando el trabajo de dos empleados encargados de sustituir unas antiguas cañerías en el subsuelo en las cuales se escuchaban constantes golpes y ruidos raros sobre todo en la noche la segunda noche supuso que sería similar o igual estaba equivocado alrededor de las 2 de la mañana el instalador de aires acondicionados le avisa que terminó su trabajo que buena noticia voy a poder descansar un poco hasta las 6 fueron los primeros pensamientos de Oscar amablemente se despidió del empleado y se dispuso a subir al tercer piso el ático a apagar las luces del lugar pasó por el depósito de mercadería en el segundo continuó con el primer piso donde funcionaba una sala de reuniones durante el día y llegó nuevamente hasta el punto de partida la planta baja ubicada casi en el centro de la mansión una escalera caracol facilitaba el ascenso y descenso de manera rápida y segura ya que el ascensor seguía descompuesto y sin signos de rápida reparación una vez apagadas todas las luces del edificio la siguiente tarea era realizar un inventario de las herramientas pero una claridad sobre el rabillo del ojo llamó la atención por completo pero como me olvidé a alguien en el tercer piso si no nos explica que la luz del ático continúe prendida y ahora también se encienden las del segundo y la del primero ¿a cuánto me olvidé de arriba? la respuesta era solo una y de solo pensarla un frío gélido le invadió todo el cuerpo allí no había nadie estaba solo él sin tiempo a procesar este hecho los golpes desde el primer piso lo espantaron nuevamente la oficina de reunión era un caos todas las sillas comenzaron a moverse al unísono parecían las tres de la tarde chillidos de las patas de madera golpes una verdadera pesadilla siendo presa del pánico lo único que atinó a hacer fue buscar algo con que protegerse un cuchillo pensó pero algo lo hizo quedar nuevamente perplejo pasos constantes subían y bajaban la escalera caracol que era eso da igual el terror a esta altura era el mismo tomó valor y asomándose por la escalera observando hacia arriba gritó ¿quién anda ahí carajo? absolutamente nada un silencio sepulcral todo se quedó quieto aprovechó ese instante para subir corriendo a apagar todas las luces nuevamente cosa que creo que nadie hubiera hecho y volvió a la planta baja en un abrir y cerrar de ojos justo en el momento en el que las sillas de la sala de reunión volvían a moderse y sacudirse como si allí hubiera un grupo de no menos de seis personas mi viejo agarró un bolso y salió sin mirar atrás recuerdo sus palabras como si fuera hoy salí a la vereda miraba todo pero no veía nada adentro me olvidé las llaves de casa el abrigo la puerta del negocio quedó con las persianas altas paré el primer colectivo que pasó y me lo tomé ni sé qué línea era solo quería alejarme de ahí acá yo siempre lo interrumpía en su relato y la primera pregunta que se me ocurría formularle era ¿pero no viste nada? ¿por qué no subiste a ver qué era? su respuesta tampoco variaba ni loco prefiero no haber visto nada si veía algo seguramente iba a ser peor pero como todo trabajo pero como todo trabajo e intentando encontrar en su cabeza una explicación racional a todo lo que le había pasado debía volver a su objetivo el día siguiente su familia dependía de su empleo a la otra noche y para su suerte el compañero de objetivo ya se había recuperado y él debía volver a su horario matutino ante el mar de dudas y el temor a ser despedido no sabía cómo reaccionar con la gente del local ¿lo cuento o no? ¿qué hago? decidió no acrecentar el problema ni generar pánico fueron pasando los días por la mañana en el local era otro mundo el tema iba quedando atrás hasta que una semana después el encargado del comercio el cual tenía una confianza bastante grande con mi papá hablando de todo un poco le confiesa negro el otro día me pegué un cagazo terrible no sé si por el cansancio o qué pero la última hora tipo 10 de la noche te juro estaba sentado frente a la computadora cerrando la caja y vi pasar por atrás una sombra como si alguien estuviera corriendo de refilón lo vi me paré revisé y no vi nada vos de noche ¿no viste nada raro acá? eso estaba esperando a alguien con quien contarlo y descargarse un cable a tierra no estaba loco no era su cabeza había más gente afectada y sumado a los dichos del empleado del ascensor ataron cabos acá pasó algo malo vaticinó al encargado en efecto esa misma tarde ambos decidieron quedarse a hablar con el gerente del lugar un tipo muy agradable y humano según recuerdos de mi viejo si alguien sabe algo tiene que ser él el gerente primero intentó esquivar la pregunta intentar salir de la situación con chistes pero los testimonios y los gestos de terror inclinaron la balanza la historia del lugar es complicada yo les cuento a mí me lo contó el dueño de la sucursal eligieron esta casona para su negocio pero todos le hicieron una advertencia acá vivía una anciana solitaria con su hijo de unos treinta y pico de años discapacitado Horacio se llamaba el pibe se movilizaba en silla de ruedas había nacido con una malformación que impidió el normal desarrollo de sus piernas su mamá viuda y beneficiaria de una jugosa herencia decidió comprar esta mansión y mandó a construir en ella un gran ascensor sobre todo para mejorar la calidad de vida de su progenitor con el paso del tiempo el elevador comenzó a sufrir averías cada vez más constantes por lo cual pasó la mayor parte de los años descompuesto una de aquellas noches sin elevador el pibe lisiado realizó una mala maniobra cerca de la escalera caracol que solo usaba su mamá con la mala suerte de caer por ahí rodar cuesta abajo y perder la vida la mamá enloqueció estuvo un tiempo acá sola los vecinos cuentan que ya no la veían salir pasó de ser amable y servicial a transformarse en un ser oscuro salía de noche con signos de dejadez y suciedad rara vez hablaba con los vecinos pero cada vez que alguien lograba arrebatarle unas palabras la vieja decía anoche estuve con Horacio vino a visitarme lo hace seguido a veces hasta puedo verlo andar por la casa como si nada ya no tiene que usar esa condenada silla atónitos pero con la certeza de que no estaban locos que algo realmente malo ayer había pasado mi papá y el encargado supieron la raíz del problema durante los próximos meses nada malo sucedió por lo menos nada más a mi viejo se escuchaba algún comentario aislado pero se ponía un manto de silencio algunos meses después mi papá fue cambiado de objetivo y nunca más se acercó a aquella mansión ni siquiera a saludar a sus antiguos compañeros el susto había sido demasiado grande el miedo te paraliza no sé qué era o qué eran el hombre teme a lo desconocido y yo lo comprobé solía mi padre finalizar el relato no volvería jamás a la vieja casona mi papá murió mientras escribo esto lo veo sentado al lado mío pidiéndome que no lo cuente espero que no se enoje historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la POP 101.5 hola Héctor buen día Hernández José C. Paz te habla más que nada quería contar una anécdota una historia para ver la opinión del profesor Lacera a ver qué piensa de de esto que me pasaba ya actualmente tengo 28 años más o menos cuando yo tenía 8 10 años aproximadamente a mi mamá le habían regalado una una muñequita una muñeca de esas antigua de porcelana pero no era muñeca de esas cara fea una muñeca normal el punto es que cuando a mi mamá le regalan esa muñeca no sé cuánto habrá pasado uno o dos días yo empiezo a tener sueños recurrentes con esta muñeca pero no sueños eran como pesadillas como que la muñeca caminaba o se movía y yo le tenía miedo me quería atrapar se me aparecía y el tema es que esta muñeca nunca aparecía sola en mis sueños siempre aparecía con tipos de entidades no sé a veces eran personas a veces eran sombras eso me lo acuerdo patente distinto de señales siempre o soñaba que estaba en mi casa o en un campo o no sé en una escuela en pasillo siempre pero el mismo siempre con la misma muñeca todas las noches todas las noches religiosamente era soñar con esa muñeca y con esas entidades que me perseguían a mi no era solo la noche yo me costaba dormir la siesta y también soñaba soñaba hasta que un día no sé habrán pasado un año no sé cuánto porque la verdad no recuerdo cuánto habrá pasado yo un día yo dejo de soñar con esta muñeca y me extrañó porque yo ya vivía aterrado todas las noches me despertaba siempre asustado porque era toda la noche soñarla hasta que dos o tres días después de que yo dejé de soñarla me entero que mi mamá a esa muñeca se la había regalado a otra persona casualidad no sé qué será pero yo automáticamente desde el día que esa muñeca se fue de mi casa yo no la soñé más ni a esas entidades y es más también en ese tiempo me acuerdo que se me hacía como que pasaban sombras por el pasillo del baño yo tengo un pasillo que conecta dos habitaciones con un baño también siempre veía sombras pero nunca se lo conté a nadie porque me lo guardé para mí como para que no no quedar como loco y de cosas de chico y bueno quería saber qué opinaba el profesor Lacera con respecto a esta serie de sueños si él cree que puede haber algún tipo de conexión con esa muñeca o qué puede haber si gracias Hernández José C. Vos en el aire vos sos protagonista hola Héctor qué tal mi nombre es Javier de la Cabaña y bueno esta es mi pequeña historia para contar yo hace dos años atrás trabajaba en un depósito de cerámica que estaba acá nomás cerca de mi casa y estaba dividido en lo que es local y lo que es depósito en la parte local donde se atendía a la gente estaban las exhibiciones todo la isla que era la recepción para los clientes donde estaban las computadoras y todo para realizar las ventas estaba al fondo de todo y ahí en ese sector estaba todo un piso de una cerámica negra esa cerámica negra se manchaba muy fácil y como había pegamentos así para pegar cerámicas y todo el polvillo se notaba enseguida y era muy complicado de mantener entonces bueno un día llegamos abrimos el local eran alrededor de las 8 y nos encontramos con algo muy extraño cuando fuimos caminando por ahí y es que había una huella marcada de un nene no era algo que daba miedo pero no nos explicábamos cómo llegó esa huellita ahí y si te pones a pensar usando la lógica si hay un nene que entra que era muy raro que entró el nene descalzo era imposible el nene dejaría varias huellas no dejaría una sola huella pero había una sola huella y eso se repitió dos o tres veces nosotros no nos explicábamos cómo era súper raro y hasta le sacamos una foto todo lamentablemente la perdí pero lo contamos como una anécdota la anécdota de la huellita de la patita era un nene pequeño y era increíble no nos explicábamos cómo surgía esa huellita pero aparecía ahí como si fuese un nene que dio una sola pisada en ese piso que como yo les conté al principio era negro y con el polvo se notaba enseguida la mure y se marcó bien la pisada ahí y bueno hasta el día de hoy no nos explicamos cómo aparecía eso pero lo contamos como una anécdota no es algo que dé miedo pero bueno es una cosa que a nosotros nos sorprendía mucho así que bueno muchas gracias Sector la verdad que la radio está muy buena y te escucho siempre mandanos tu historia por Whatsapp 11 2784 1073 buenas noches vos sabés que en el 2011 tuve un accidente de tránsito y me rompí todo el cuerpo yo quedé frente contra un camión y estuve no sé 30 días en coma inducida vos sabés que cuando me despertaron después analizando recordé el momento que intentaron despertarme bueno me acuerdo del dolor de la inyección en la en el cuello y tanta morfina y tanto todo en vez de todo en terapia no sé cuando es de noche y cuando es de día este pues es que había un hombre en frente a mi cama cuando me desperté y yo veía que le daban de comer un día no sé si es de noche o de día este hablé con él y me di cuenta que era una mujer y me contó que tenía ocho hijos y me contó el nombre que no me puedo acordar ahora y cuando me desperté no sé vi el vi el tumulto vi todo y estaba muerta o sea no sé si era de noche si era de día pero yo hablé con ella me enteré que era una mujer no era un hombre y me contó la cantidad de hijos que tenía y bueno yo estuve en coma mucho tiempo no me acuerdo de nada me dijo el médico que mi coma fue excelente no sentí dolor eso que me perforaron con un taladro en la pierna y vi cosas sí vi muchísimas 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 cosas en terapia intensiva por Dios no sé si era la morfina no sé si era la droga pero vi un perro blanco vi gente que que hablaba conmigo vi gente que usaba la compu vi muchas cosas pero bueno también veía pasar camisas con 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 nylon negro envueltas y una vez le dije a la enfermera este avísame si esos son muertos avísame cuando me toque a mí que me quiero despedir de mis hijas y me dijo no mamita tu cama vos estás en la camisa de la buena suerte vos no te vas a morir son historias verdaderas contadas por sus protagonistas Tor buenas noches esta habla Pato de Temperley mi historia es breve trabajaba en un restaurante en la cual el dueño del presidente de un club nos vino a buscar para poner un restaurante en la sede y bueno armamos todo el boliche y en en el tiempo final del armado el boliche estaba con los hijos pintando y yo estaba del otro lado de la barra tomando café y al lado mío había tres heladeras nuevas exhibidoras esas de vidro que se ven en la bebida todas las heladeras exhibidoras tienen una pendiente hacia atrás por el tema de las botellas y cuando vos cerrás la heladera queda herméticamente cerrada tenés que hacer mucha fuerza para abrirla por el tema del aire bueno estábamos sentados ahí dos y pico de la noche ya a punto de retirarnos y de repente se abre la heladera de vidro pesada la exhibidora se abre nos quedamos mirando no le dimos importancia la cierro terminando el café seguimos charlando mientras que uno de ellos estaba pintando y se vuelve a abrir ya ahí lo miramos medio raro la cierro y yo intento abrirla y no puedo por lo que te comentaba que queda herméticamente cerrado y le puse digamos la banqueta en la cual yo estaba sentado y yo me quedé parado y de repente se abre de vuelta la heladera exhibidora con banqueta la corrió en dos segundos cuando quise mirar a los muchachos se habían ido a la mierda yo me quedé solo tenía que apagar la cafetera apagar las luces del restaurante y las luces apagan digamos donde estaba la barra y después tenés que ir caminando hacia digamos la salida y cerrar con llave no podía dejar todo abierto bueno vos no te imaginás en qué estado estaba bueno logro hacer eso listo me retiro el final es medio loco para alguno lo que voy a contar me retiro se comenta esto en la semana y me dicen de que en ese sector donde estábamos haciendo el restaurante antiguamente hablamos más de 100 años que tiene el club había juegos clandestinos y habían matado entre ellos ahí había muerto mucha gente qué sé yo bueno en conclusión cada vez que yo tenía que cerrar el restaurante ahí viene lo loco de mi parte le hablaba a cuatro vientos como diciendo bueno yo estoy trabajando no quiero joder a nadie que descanses y no sé si fue casualidad o qué pero a partir de ahí es como que yo cuando me iba me iba tranquilo no veía nada raro no veía nada loco y bueno esa es mi historia un abrazo fuerte para todos dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 hola Héctor voy a contarte mi historia a pesar que transcurrieron muchos años recuerdo cada detalle como si fuese hoy de hecho escribí acá un pequeño apunte para no olvidarme los detalles y poder contártelo bien bueno de chiquita concurrió un colegio religioso donde las mojas convivían con nosotros como si fueran mamás en mi caso eran mejores aún porque mi mamá tenía problemas de salud y las monjitas realmente me cuidaban como mamás solía pasar horas y hasta días en el colegio y ahí era feliz porque estaba rodeada de jardines floridos de grutas árboles frutales pinos palmeras era un lugar precioso porque había sido una estancia en una época siempre nos recibía viste el perfume de la naturaleza y había un patio con cuatro estatuas preciosas era un casco de estancia yo jugaba y pasaba mis días ahí por la situación de mi mamá bueno había una gran pileta una piscina en donde podía bañarme con otros chicos que estaban en mi misma situación y entre todos cuidábamos a un perro que vivía en esa estancia junto a las monjas que era un colegio era un colegio religioso privado el perro se llamaba Felipe bueno la hermana religiosa nos contaba que Felipe era nieto de unos perros que estaban en la estancia antes que fuese un colegio y que teníamos que respetarlo porque el perro era el dueño porque estaba primero había llegado primero que nosotros entonces lo cuidábamos mucho lo amábamos jugábamos con él porque además era hermoso y cariñoso el perrito un día estábamos jugando con Felipe y se cayó en la pileta en la piscina fue en un segundo viste ninguno de nosotros podíamos ayudarlos porque éramos chicos y había caído a la parte honda de la pileta así que solo llorábamos y llamábamos a las hermanas como la estancia era enorme de la pileta en la casa de las monjas había por lo menos media cuadra así que uno de los chicos salió a llamarlas en eso vimos que de entre los arbustos que rodeaban a la pileta unos arbustos así floridos hermosos salió una mujer bellísima rubia delgada vestida con un atuendo blanco como un vestido y arrojándose al agua lo rescató a Felipe se tiró al agua se metió a la pileta lo rescató inmediatamente salió empapada recuerdo perfectamente la sonrisa y el amor con el que acariciaba el perro muy asustado estaba el perrito y todo mojado también y sin decir una palabra volvió entre los arbustos y desapareció bueno nos quedamos así inmóviles viste sin reacción los chicos mirando la escena volviendo a la casa de las monjas todos muy confundidos contándole lo que había pasado no nos creían obviamente me di cuenta que una de las mujeres de una de las que la mujer que había rescatado al perrito a Felipe era una de las estatuas que estaban en el jardín señalé la estatua y le dije a la monja esa es la mujer que vimos la que rescató a Felipe mis amiguitos también decían sí, sí es ella pero la monja se rió y nos dijo que era imposible que una estatua se moviera y que dejemos de inventar y que la próxima vez esperemos a que lleguen ellas a sacar el perro que había sido peligroso que lo saquemos nosotros bueno pasaron los años y la estatua me recordaba ese episodio cada vez que la veía porque ahí hice la primaria y la secundaria y ya de adulta comencé a mandar a mi hija o sea que ese colegio es como mi casa aparte hermoso bueno el jardín de infantes y la primaria estaba muy cerca del jardín de las estatuas y los chicos pasaban por ahí para ir a misa la capilla era soñada como de cuento de hadas entre los árboles entre las flores mi hija era más feliz que yo a su edad y yo la acompañaba en todo cumpliendo todo aquello que mi mamá no había podido conmigo la estatua siempre siempre estaba ahí testigo de todo hermosa blanca en medio del jardín cuando mi hija tomó la primera comunión debían entrar a la capilla pasando por el medio de los jardines bueno la imagen era hermosa ver a llegar a los chicos vestidos de comunión a las niñas y a los nenes con el traje caminando por el verde del césped entre los árboles y las flores era una escena preciosa y la hermana religiosa venía delante de los niños como si fuera la máquina de un tren de angelitos vestidos de blanco y ahí detrás de los niños estaba ella la imagen de la mujer que había rescatado a Felipe venía caminando vestida de blanco detrás de los niños espectacular iluminada como un ángel yo me asusté al verla volví el tiempo atrás y me di cuenta que era la misma mujer de entonces comencé a preguntar ¿quién es esa mujer? y la y otra mamá que estaba ahí me decía ¿qué mujer? esa es la que viene atrás de los chicos ¿qué mujer? me decían no la veía no la veía y lo extraño era que los chicos miraban para atrás y sonreían como jugando con alguien y yo me di cuenta que ellos sí la veían cuando estaban lejos los chicos todavía ella me vio me miró me miró en los ojos como reconociéndome y sonrió y acarició mi nena estaba cerquita y acarició el pelo de mi nena y en un así en un segundo desapareció se fue y se fumó me dio un escalofrío terrible tuve el impulso de abrazar a mi hija de abrazarla fuerte me acerqué donde estaban los chicos la abracé fuerte y la monja la hermana religiosa que los llevaba no entendía nada porque 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 yo me acerqué al grupo de chicos y abrazaba a mi hija así me dio miedo qué sé yo una sensación fea no sé fea era un espanto que tenía no entendía no lo podía procesar bien pero no me dio mucha importancia supuso que era la emoción viste pero no era miedo en realidad lo que sentí bueno la ceremonia transcurrió los niños tomaron la comunión y yo seguí asustada y nerviosa mirando para todos lados a ver si la veía de nuevo estaba tan angustiada que me decidí hablar con el cura el cura era un viejo sabio viste de esos que había vivido muchos años y que además era historiador del lugar o sea que el tipo conocía todas las historias cuando le pregunté por la quién era esa estatua porque yo no me llamaba a decirle que había visto un fantasma te digo la verdad porque creí que iba a creer que estaba loca le dije ¿de quién es esa estatua? y él me contó que la estatua era de la hija del dueño de la estancia que se llamaba Inés y que había muerto joven se meló la sangre me puse muy nerviosa y solo atiné a preguntar ¿cómo murió? cuénteme cómo murió y el sacerdote mirándome a los ojos así como intrigado me dijo se ahogó en la piscina hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la Pop 101.5 esta noche escuchás voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rusi en la Pop 101.5 hola Héctor Matías no es para contar ninguna historia sino para felicitarlos y agradecerles yo siempre entreno ahora a esta hora a las 8 y la verdad que me hacen muchísima compañía me encantan las historias me agarra escalofrío cuando corro así que era para agradecer sigan así que bueno uno a veces pierde esta noción de la realidad del oyente que sos vos en este caso el amigo Martín hace un ratito mandó el mensaje a las 8 de la noche cuando empezábamos trotando en alguna plaza de la Argentina en los auriculares pop radio la noche paranormal qué buena combinación estar en movimiento sudando y súper atento a las historias bueno se lo voy a preguntar a Antonio también que vuelve al aire en vivo él que es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco filósofo escritor y abrimos el consultorio parte 2 Antonio estás ahí por supuesto aquí estoy atento digo te pregunto qué buena combinación la del movimiento del cuerpo estar trotando haciendo ejercicio y los auriculares escuchando la noche paranormal y que qué mejor te parece está trotando o sea haciendo un movimiento físico y a su vez se está haciendo un movimiento psíquico que al escucharnos tiene que pensar razonar tomar decisiones mandarnos el mensaje que nos mandó que se escuchaba la respiración agitada o sea el mejor entramado de lo psico físico y hasta lo social porque interactó con nosotros eso es armonía eso es armonía la toma de decisiones muy bien y además me da la impresión de que rompe un poquito el esquema porque está como bastante institucionalizado que por ejemplo para hablar de estos temas hay que estar quieto y para correr hay que escuchar música electrónica bueno no no necesariamente y acá queda con un ejemplo ya nos alcanza ya si una mirá yo siempre planteo esto si hay un ser humano que pudo hacer tal o cual cosa los demás también podemos ahora hay que actualizar la mente vos dijiste muy bien está así como establecido que bueno pero la humanidad creció se desarrolló de la caverna de las grutas a Armstrong y Aldrin caminando en la luna gracias a que alguien dijo alguna vez che no se podrá hacer esto de otro modo porque tengo que hacer lo que están haciendo los demás ese es el aspecto más maravilloso de la condición humana la creatividad y la creatividad es yo lo voy a hacer distinto eso es bárbaro claro tal cual bueno y hablando de hacerlo distinto muchos hoy dijeron eso yo lo voy a hacer distinto lo voy a contar voy a dejar de guardarme esto que me está pasando y lo voy a contar por radio mandan un mensaje al 11 27 84 1073 al whatsapp paranormal y son parte del consultorio vamos con la segunda tanda ¿te parece Antonio? claro por supuesto adelante hola buenas noches doctor mi nombre es Daniel y nada le paso a comentar yo vivo con mi pareja y en el departamento donde estábamos aparecieron moscas primero no entendíamos de dónde habían salido bueno nos pareció algo normal las sacamos y a los dos días nos apareció el departamento repleto de gusanos en el piso que sería comedor y cocina no entendíamos de dónde venían nos miramos los ventanales a ver si habían subido por la pared o algún lado no había entrada no había manera de saber de dónde habían salido sacamos todos los gusanos los limpiamos y a los dos días volvieron a aparecer moscas pero sin volar o sea no podían volar como que caminaban solamente por el piso no entendemos de dónde habían salido llamamos a un experto en lo que es el insecto para que nos diga de dónde vino porque no entendíamos qué era lo que estaba pasando no había nada podrido y nos dijo que no sabía de dónde estaban saliendo por eso mi pregunta es si pueden decirnos más o menos de qué es lo que había pasado y después de eso también se sentía en la casa la vibración negativa como que se nos rompían cosas del departamento una vez también nos pasó que estábamos en el departamento nos acostamos a dormir y al otro día nos levantamos con la puerta abierta principal y las puertas de la alacena y eso no entendemos tampoco cómo pasó y la puerta se abre del lado de adentro no hay manera que se abra del lado de afuera así que nada esa es mi consulta y espero que me la puedan responder gracias gracias a vos por confiar Antonio así como nuestro oyente lo comenta ese conjunto de situaciones son hechos típicos de cuando el lugar ha sido trabajado con magia negra esta es la realidad o sea la casa está negativa desarmonizada y entonces pasan estas cosas aparecen voy a decirlo así de manera popular bichos raros ruidos objetos que aparecen de un lado en el otro cambian de lugar puertas que se abren este sí ahí habría que analizar bien cuando empezó esto si hubo algún problema familiar o con alguna persona pero son síntomas inequívocos de que al lugar le han hecho un trabajo de magia negra tengo una repregunta para hacerte yo a propósito de lo que estás diciendo para trabajar un lugar hay que estar en el lugar o sea la persona el que hace el trabajo tiene que ingresar al domicilio o lo puede hacer a distancia excelente pregunta porque siempre insisto en esto tanto para hacer el daño como para hacer un bien para armonizar para hacer una sanación como lo que se utiliza en esto es el factor parapsicológico se hacen rituales ceremonias de magia negra de magia blanca lo que vos quieras pero en realidad lo que se está poniendo en acción son las facultades parapsicológicas en este caso las extrasensoriales a veces las psiquinéticas también y esto se puede hacer a distancia pero a distancia para que se entienda en parapsicología la distancia no es un límite así que si te lo pueden estar haciendo desde Europa y te afecta al oyente que vive en la ciudad de Santa Rosa la Pampa y por eso es muy importante tu pregunta porque más de una vez alguien que me consulta por privado me dice pero así como usted me lo describe me lo tendrían que haber hecho de tal lado ¿cuál es el problema? no, no pero no tiene que venir y meter no de ninguna manera y siempre lo comparo con lo mismo que digo mire si esto fuera una cuestión militar le tiran el misil pero le tiran el misil no es que van con el misil y se lo ponen ahí ahí me entienden todo claro, claro buenísimo el ejemplo no, porque a mí me ven te hice la repregunta producto de la cantidad de veces que escuché personas acá diciéndome pero si yo no le abro la puerta de mi casa a nadie no tiene ninguna importancia ahora si la persona nos pregunta bueno, pero ¿y cómo resuelvo yo eso? ahí sí hay que poner algo en la casa que un escudo sí claro ¿y cuál es el escudo? lo que desde tiempos milenarios ya los egipcios sabían mucho de esto hacer el tal inman amuleto para la casa que se ponga en la casa que irradie saque como un pararrayo saque toda la energía negativa desharmonizante armonice y queda ese objeto ahí ese tal inman amuleto por vida protegiendo y armonizando una más para Antonio las heras estamos en vivo en el 11 27 84 1073 hola doctor buenas noches me gustaría que mi audio lo escuche Antonio y yo le quiero contar algo resulta que hace cuatro años mi esposo falleció y durante un año entero yo estuve soñando que él se moría pero no no tenía idea cómo era yo me acuerdo que siempre lo soñaba así que se moría bueno lo perdí ahora este hay temporadas en que yo lo sueño a él siempre con vida y resulta que ese día seguro que me aparecen me aparece algún sapo me aparece no sé este algún bicho me aparece una víbora me apareció unas mariposas negras que parecían murciélagos una cosa rarísima y yo no entiendo qué puede ser eso otra cosa que me sucede con mis hijos a ellos no los sueño nunca jamás pero resulta que en cualquier momento durante el día se me viene a la mente que el más chiquito que tiene cinco años en cualquier momento que se me muere también y yo no me persigo con eso pero este no sé yo ya siento que soy una bruja no sé qué pasa porque estoy soñando porque estoy porque tengo esto en mi mente bueno Antonio bueno primero que se quede tranquila nuestro oyente que no es ninguna bruja si fuera una bruja lo sabría y no estaría sufriendo ni angustiándose por todo esto justamente las personas como nuestro oyente se angustian cuando les pasa esto y no no conocen por qué ahora aquí hay una combinación de situaciones que habría que analizar muy bien por ejemplo si yo tomo la parte final bueno tengo temor a que a mis hijos les pasen algo y demás está dentro de lo humano y lo natural de una madre de un padre eso puede venir en algún momento a quien de los que somos padres no nos ha venido en algún momento che que no le pase algo eso es totalmente humano y es el amor filial ahora la parte anterior donde sueña con el padre con el padre que ha desencarnado pero en el sueño que estuviera acá eso también es una clara manifestación de deseo ¿no es cierto? que no hubiera desencarnado que estuviera acá nuestro oyente lo asocia con la aparición de determinados animales pero por la cantidad de animales que ha señalado me parece que vive en un lugar donde esos animales suelen estar porque en general en general a uno no se le aparece la serpiente el sapo la mariposa negra eso es de alguna zona de bosque de selva y esos animales están entonces ahí tampoco tenés necesidad de asociar uy una cosa tiene que ver con la otra yo no lo asociaría lo que sí me parece que está claro es que nuestra oyente no ha terminado de hacer el duelo con la muerte de su padre y entonces en sueños busca de alguna manera inconscientemente pero en sueños tenerlo de vuelta en este plano es Antonio Lacera si está en vivo con nosotros Antonio te propongo ponerle un punto suspensivo continuar el próximo viernes con más consultorio hay muchas preguntas quiero agradecerle a la gente que cuando el otro día hacíamos la aclaración de que no solo pregunten por sueños hoy habrás notado Antonio que fueron otro tipo de preguntas ¿no? Sí muy interesantes todas realmente esto me parece que lo digo porque también le pasa al oyente ¿no? que nos está escuchando es mucho más interesante cuando lo que cuentan es algo que están viviendo y no que han soñado y que necesitan una interpretación porque como siempre dice Antonio no se puede hacer por radio es una realidad o sea se puede hacer algo general pero tampoco termina de ser exactamente lo que vos querés escuchar y lo que le pasa al que está escuchando que está en el relato otro oyente contando lo que sueña que quizá tanto no le interesa porque es muy particular ¿no? en cambio este tipo de cosas son más bueno esto que contaban lo de las casas lo del trabajo le puede pasar a cualquiera claro pero por supuesto y además es interesante porque otros oyentes le debe estar pasando también y de alguna manera alivia darse cuenta bueno no me pasa solo a mí y hay solución que es lo que yo planteo siempre en el campo de lo esotérico de lo parapsicológico las cosas también tienen solución requieren un proceso nada se resuelve de un día para el otro pero sí, sí, sí tienen solución bueno Antonio como siempre te vuelvo a invitar a dar tus redes y tu contacto para los oyentes con todo gusto en Facebook me encuentran como Antonio Las Heras en Twitter arroba Las Heras Antonio Las Heras Antonio eso en Twitter en Instagram figuro como A Las Heras 1 A Las Heras con el número 1 al final y para aquellas personas que necesiten una consulta personal privada conmigo en mi instituto o que quieran aprovechar estos días donde jueves domingo y el martes que viene 21 de diciembre que estamos haciendo con mi equipo las armonizaciones bueno quieran tener esa vivencia eh vivencia justamente de armonizarse para empezar un 2022 brillante y escríbanme a mi whatsapp es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 es Antonio Las Heras en vivo con nosotros Antonio que tengas una excelente semana y el viernes volvemos en vivo por supuesto así que plena y provechosa semana tengamos y luminoso abrazo para todos un abrazo para vos también el maestro Antonio Las Heras en la noche de la pop te quedaste con ganas de tu consulta mandala y sale al aire el viernes 11 27 84 10 73 Anoche me pasó algo muy loco acá en el edificio donde trabajo es un consorcio estaba justo estaba escuchando anoche y se me eriza la piel solamente contártelo pero estaba contándose la historia de los dos chiquitos del barrio chino fue increíble porque cuando estaba por escuchar la parte donde dice como fue que murió radio se me apagó cosa que nunca después trataba de volver a poner la radio no podía poner cuando recién pude enganchar ya había pasado lo de la historia y empecé a sentir ruidos movimientos como que me empujaban los vídeos y una una vecina me contó que acá se suicidó un vigilador historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola les cuento que cuando falleció mi mamá el último día se me hablaba y yo no le podía entender lo que ella quería decirme y yo le decía después me lo vas a decir y ella movía con la cabeza que no bueno a las horas falleció y a los dos o tres días la soñé y como si estuviéramos sentadas tomando algo yo le preguntaba que me querías decir ese día a vos y ella me decía que va a ser de ustedes hijos míos y era comprensible porque nos quedábamos con mi hermano los dos solos yo tenía 22 y mi hermano 20 años la noche de pop es paranormal quien habla por teléfono hola buenas noches ¿cómo te va Héctor Daniel? hola Daniel bienvenido te escuchamos ¿qué haces querido? ¿bien? ¿vos? bien por suerte bueno me alegro lo que yo te quería comentar era el otro día que estaban hablando del tema de los ángeles de la guarda sí bueno a mí una vuelta me pasó una situación cuando yo antes trabajaba en el microcentro esto hace como 20 años atrás yo trabajaba sobre diagonal norte y venía caminando sobre suipacha y antes de llegar a venir a Rivadavia de diagonal en sentido Rivadavia viste que cuando uno ve una escalera trata de esquivarla y no pasa por abajo sí bueno yo iba caminando por la vereda y miro para arriba en un edificio que estaba pronto a llegar dos o tres edificios más adelante y viste la silleta donde están los que limpian los vidrios que están colgando donde está la silleta y los tipos están trabajando bueno había una silleta dos pisos en un segundo piso con dos empleados y cuando voy llegando digo viste cuando vos te duda algo te pone a ver si todavía se viene abajo esto y te cae encima fue cruzar en diagonal y se suelta la amarra que tiene tiene como dos criques en las puntas que cuando tienen que subir van subiendo entre las dos personas se suelta un crique de eso y se viene la silleta abajo y se vienen los dos tipos pero fue frenarme dos metros antes y cruzarme de vereda y justo viste cuando vos presentís algo bueno y yo fui el que te mandó el audio ese que vos pasaste hace un rato del llanto del perro de la parrita eso me lo hizo escuchar una médica que trabaja conmigo y ella vive sola y es una barrita que se la regalaron hace cinco meses cuando ella lo graba se lo mandó una amiga para que vea como le hacía le lloraba a la perra para que ella la suba a la cama que locura y después que se lo manda al audio la chica la amiga le dice vos escuchaste lo que me mandaste y dice si la grabé a la perra para que veas como llora para que la me dice no pero escuchalo vos y ahí sale la voz esa que vos escuchaste que locura che que locura lo que contaste también te mando un abrazo grande gracias estamos en vivo estamos en vivo hasta las 12 de la noche para hablar conmigo escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073 o grabas en un audio de whatsapp tu historia y sale al aire en instagram subimos el video de la entidad que aparece en medio de una exploración urbana querés verlo seguinos en arroba pop radio 101 5 en instagram de la pop arroba pop radio 101 5 mira el video dale like comentalo en los comentarios podés arrobar a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal arroba pop radio 101 5 la vida al aire según Héctor Rossi la pop y para las personas que no creen en este tipo de cosas por ejemplo de amigos imaginarios igual se dejan llevar por determinadas leyendas ¿no? para quienes no creen es una historia o una figura creada por la imaginación de los más chiquitos y para los que creen como ustedes que están del otro lado escuchando la noche paranormal son cosas que ustedes vibran que sienten que entienden que van más allá de la simple imaginación y es que esto puede llegar a ser un ente que crean un lazo de amistad por ejemplo con una criatura para ganar la confianza muchas veces y como te decíamos a veces son historias buenas y otras no tanto hemos tenido historias muy duras muy difíciles a veces estos entes van hacia los más chiquitos para poder lograr la confianza y después engañarlos las historias que te vamos a contar esta noche son historias de terror basadas en hechos reales que cuentan los papás de los propios nenes que vivieron con estos amigos imaginarios son relatos como dice Héctor en primera persona porque ellos como papás veían a sus hijos estaban viendo su su conducta cómo reaccionaban cómo se expresaban una de las historias se titula El sin rostro mi hijo desde que tiene tres años me habla acerca de un hombre raro que vive en su habitación cometí como mamá el error de preguntarle cómo se veía aquel hombre y mi hijo respondió ah no tiene rostro otra de las historias dice un padre preocupado me dijo en una reunión de papás de familia que su hijo de siete años le contó que en su habitación suele aparecer un señor de barba que se hace llamar el capitán que suele jugar con su hijo le dice que cuando sea grande su destino es matar a personas el hijo llora diciéndole que no quiere ser un asesino cuando sea grande pero el capitán le responde no tendrás opción luego de un tiempo te acostumbrarás como te repito estas son historias reales de papás y familiares que tienen niñas niños que le han contado sobre sus amigos imaginarios otra de las historias se titula ángeles malvados mi hermano cuando era pequeño actuaba como si pudiera ver y hablar con ángeles un día mi mamá escuchó que hablaba solo en su habitación y decía no puedo matarlo es mi único papá otra de las historias el hombre que viene cada noche mi hija solía contarme acerca de un hombre que todas las noches entraba en su habitación y le hacía una cruz en su frente antes de dormirse que simplemente lo soñaba pero de repente un día viendo fotos antiguas de la familia ella señalaba al padre de mi esposo que había fallecido hace 16 años y me dice mamá es el señor que viene a mi cuarto cada noche le conté a mi esposo y él me dijo que su padre le hacía la misma cruz en la frente todas las noches cuando él era niño y así con todos estos relatos de familiares nos gustaría que vos nos cuentes del otro lado a través de las redes sociales como siempre arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor en Twitter o a través de nuestro WhatsApp paranormal 11 2784 1073 si viste algún niño alguna persona algún amigo que conectara con un ente al que llamara amigo imaginario si vos crees en estos amigos imaginarios que rondan las noches que se acercan a los más chiquitos para ganar la confianza y en muchos casos mal aconsejarlos como el caso de este nene que lo invitaba a ser un asesino cuando fuera grande la historia de este capitán y este papá preocupado que le comentaba que este ente aparecía para decirle a su hijito de 7 años que de grande sería un asesino porque no tendría otra opción historias fuertes y escalofriantes y sobre todo historias reales de familiares de niños que convivieron con amigos imaginarios estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en la pop 101.5 estás en la pop escuchando a Héctor Rosy llegó el momento todos en vivo y en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 2024 pop radio todos en vivo y en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro de esta noche de martes 14 de diciembre numeral de 2024 pop radio numeral de 2024 pop radio suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de mirá arriba tuyo espectá suprate el colegio secundario no es solamente un lugar de educación de contención de disciplina puede ser también parte del misterio del horror de lo perturbador lo inexplicable y lo extraño colección de configuraciones que pueden describir lo que voy a narrar en estas páginas mi función es contar una historia que juzgo verdadera tal como lo hizo quien me la relató en su momento creer o no queda en la pura decisión tuya los hechos ocurrieron en un viejo y prestigioso colegio público del centro de la ciudad de Buenos Aires cercano a Plaza de Mayo pero no revelaré nombres reales ni lugares para preservarlos de las repercusiones de esta historia ubiquémonos temporalmente en el martes 19 de marzo de 1985 durante la primera hora de clase del turno mañana en uno de los cursos del primer año la profesora María Rodríguez enseñaba latín un alumno Juan González pidió permiso para ir al baño y tras hacerlo dos veces logró salir a Rodríguez no le gustaba interrumpir la clase González recorrió el largo algo oscuro y antiguo pasillo en unos 30 segundos llegó al amplio baño en el que no había nadie más tal vez por la inseguridad de la edad sentía vergüenza al usar los mingitorios incluso estando solo fue entonces a uno de los cinco cubículos donde se encontraban los inodoros más exactamente al del medio cerró la puerta para no sentirse observado las paredes divisorias a su izquierda y derecha eran de dos metros de altura estaban hechas de placas de madera bastante vieja escritas a pesar de haber sido pintadas días antes del inicio de clases por encima de esas separaciones había un espacio de unos 75 centímetros hasta el alto y definitivo techo del antiquísimo edificio entre el techo y las paredes divisorias había largas vigas de acero rastros de la antigua construcción mientras González se aliviaba y terminaba de orinar escuchó la voz de una chica adolescente desde muy arriba casi un susurro que decía ciseante muy bajo y lentamente Asustado de que lo estuviera mirando una compañera entrometida y bromista dejó de hacer sus necesidades como pudo mientras se subía nervioso y rápido el cierre del pantalón volvió a escuchar aún desde más arriba pero más cercano el mismo murmurar alarmado por el hecho de que una chica lo hubiera visto con su órgano sexual en la mano mientras evacuaba su vejiga se apresuró abrió la puerta y esta vez la voz susurró desde las alturas con un dejo imperativo González salió nervioso del cubículo mirando a la izquierda y derecha de todo el baño y sorprendido vio que no había nadie excepto él su breve sombra y su reflejo en el largo espejo de las piletas para lavarse las manos abrió una por una las puertas de los otros habitáculos de los inodoros pero nadie estaba allí aturdido y perturbado volvió a la clase de latín pero nada dijo de lo que ocurrió dos días después en la primera hora del jueves volvió a tener latín al final de la clase mientras la docente juntaba sus cosas para ir a la sala de profesores le preguntó González cuál era el significado de especta supra te agregó que aunque apenas entendía latín por las pocas horas que había tenido la frase le sonaba a ese idioma Rodríguez le preguntó ¿de dónde lo sacaste? y él avergonzado le contó en voz baja lo vivido mirando que ningún compañero estuviera cerca escuchando la docente respondió apurada que tenía que fijarse bien en el diccionario para darle una respuesta exacta el martes siguiente y se despidió nunca le dijo lo que quería decir ni en el martes siguiente ni el otro jueves ni nunca el chico poco duro en las materias de humanidades y hábil con los números terminó el colegio cuatro años después y luego fue un hábil contador público 25 años después de aquel evento del baño se hizo una reunión por los 20 años de egresados en el salón de actos del colegio fueron casi todos los alumnos también lo hicieron algunos pocos profesores entre ellos la Rodríguez de latín cuando González y Rodríguez se vieron se dieron un abrazo y ella le recordó lo duro que era en su materia él le recordó que si bien no era el mejor recordaba algunas pocas palabras un rato después González vio que su antigua profesora estaba sola y se le acercó él jamás se había olvidado de la anécdota del baño pero no sabía que ella tampoco sin rodeos le preguntó si recordaba aquello y si sabía tras tantos años qué significaba especta supra te ya que ella nunca lo respondió y él no había querido molestarla ella sorprendida pensaba que él lo había olvidado se le acercó y le dijo en voz baja que le contaría todo ahora que habían pasado tantos años y que ella no era un chico pero que no lo divulgara porque podría repercutir mal en su carrera y en la reputación del colegio en un rincón apartado lejos de los demás ella le contó que entró a trabajar en el colegio pocos años después de haberse recibido un año antes de tenerlo a él de alumno los profesores más antiguos del departamento de idiomas la duplicaban en edad y ella se sentía intimidada ante algunos que eran considerados eminencias en la materia que habían publicado libros que poseían un renombre un día uno de los más viejos que se jubiló en diciembre del año anterior al que González entró al colegio le contó una historia que ella no había creído porque su razocinio le impedía pensar en que algo así podía ocurrir y porque quien se deleita comprobar de esa manera a una recién llegada bien podría estar mintiendo pero cuando ese día González fue al baño y le contó lo ocurrido no le había quedado otra opción que creer 30 años antes de aquel martes 19 de marzo de 1985 este profesor había tenido en latín de segundo año a una alumna brillante que tenía todo para ser exitosa cuando egresara era inteligente buena compañera de excelente conducta y una adolescente hermosa pero la tragedia fue atroz y comenzó la primera semana de marzo de 1955 una epidemia de gastroenterocolitis afectó a algunos profesores y varios alumnos tuvieron horas libres el veterano no especificó cuáles eran las medidas de entonces cuando los alumnos no tenían clase sin embargo si recordaba a Laura no quiso dar su apellido ella estaba con dos compañeras en el aula y le dijo que quería ir al baño que estaba ubicado al lado del baño de varones por cuestiones del destino no había ningún alumno profesor directivo preceptor o maestranza por los pasillos cuando Laura llegó al baño no existen los detalles de cómo fue llevada por la fuerza pero fue violada en uno de los cubículos de los inodoros del baño de hombres por tres alumnos de cuarto año que no fueron sancionados ni apresados por aquel abyecto hecho tal vez por cuestiones de época por pretender cuidar más el prestigio de una institución que proteger a quienes la conforman sobre todo una pequeña y débil adolescente o vaya a saber por qué los tres culpables solamente tuvieron como pena buscarse otra escuela para cursar el año siguiente apenas dos semanas después del monstruoso acto del que fue víctima Laura volvió al colegio sus compañeros no sabían nada de lo ocurrido se les dijo que faltó porque había tenido una variación de tos convulsa en la primera hora de ese 19 de marzo de 1955 precisamente en la clase de latín que impartía este viejo profesor pidió para ir al baño alegando que se sentía mal el permiso le fue otorgado el veterano que sabía lo que le había ocurrido no dijo nada cuando la vio salir con la mochila en la mano pensó que sería algún capricho de la piba lo que ocurrió después se pudo deducir por la característica de los hechos aunque lo que siguió ocurriendo luego excede todo pensamiento científico Laura entró sola con su mochila al mismo baño de hombres donde fue violada sacó de ella una gruesa soga que ya traía anudada de su casa y aunque se desconoce cómo hizo para trepar hasta allí se ahorcó colgándose de una de las altas y viejas vigas de acero que están por encima del tercer cubículo del inodoro de baño de hombres donde ella había sido violada en su mochila encontraron una carta manuscrita de su puño y letra en la que decía que no toleraba más vivir así que no concedía el cruzarse con los hijos de puta de sus violadores a diario que nadie había hecho nada para ayudarla que estaba desesperada que sentía que no valía nada que y esto estaba escrito con un grueso trazo y subrayado si ella pudiera los haría sufrir a todos por haberla hecho sufrir así según este antiguo docente a veces desde entonces ella se le apareció a algunas personas casi siempre adolescentes jóvenes la profesora Rodríguez le dijo a González que por eso aquella tarde hacía 25 años le había respondido con evasivas porque él había tenido suerte en su ignorancia porque la voz de esa pobre chica sobresaliente en todas las materias pero más que brillante en latín le había dicho specta supra te que mirara hacia arriba de él que la mirara colgando fantasmal y muerta desde la vieja y oxidada viga donde se había ahorcado esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101.5 Hashtag de 2024 pop radio ¿Quién habla por teléfono? Hola buenas noches Hola mi nombre es Juan Hola Juan bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia Bueno mira esta historia me pasó a mí en forma personal fue hace más no fue hace 23 años porque mi hija va a cumplir 23 años y fue cuando ella todavía estaba en la panza de la madre y yo me tenía que casar estaba pronto a casarme y yo no soy de la religión católica soy no tengo religión o sea no adopté ninguna religión mi papá es judío y mi mamá es católica entonces los padres de ella insistían que yo me tenía que casar por iglesia y yo decía que no tenía problemas pero no me iba a bautizar bien bueno quedamos en esa charla y un día yo la dejo a mi mujer en la casa y salgo de vuelta para el trabajo porque la dejaba al mediodía y volvía para el trabajo y estaba justo en una esquina y veo un cura parado me llamó la atención porque tenía como si fuera la ropa esa larga que usan no vestido como con pantalón sino como esa ropa larga como pollera y yo lo veo parado como que andaba medio perdido y le pregunto si estaba perdido si iba para algún lado y me dice si que iba para el lado de San Isidro yo justamente iba para el lado de la zona norte bueno entonces se sube se sube al auto conmigo y le digo es por acá por allá me dice si si por acá por acá y le digo mire le puedo hacer una consulta mire yo tengo tengo las intenciones de casarme por iglesia pero no quiero ser bautizado y entonces me mira y me dice bueno mirá pero yo ya me tengo que bajar acá y justo hay una iglesia enfrente era la calle San Isidro que queda en Núñez y hay una iglesia o sea sigue estando la iglesia hay una puertita como de costado bueno me dice venime a ver el sábado que yo el sábado lo charlamos bien y si podés venir con tu novia bueno yo me se baja lo veo cruzar y lo veo entrar en esa puertita del costado si eso fue un miércoles jueves el sábado yo le comento a mi mujer le comento todo esto y bueno el sábado lo vamos a ver golpeamos ahí en la puertita y nos atiende un cura y yo le digo no mire vengo a ver al cura uno peticito así medio mayor y me mira me dice no acá el cura párroco soy yo no le digo pero tiene que es otro otro más viejito que entró por la puertita de acá que se yo me dice no no ese cura falleció hace muchos años entonces yo le digo y le pregunto le pregunto no porque yo charlé con él vino con el auto arriba se estuvo conmigo al lado charlamos y me dice y me mostró una se ve que tenían unas fotos ahí y bueno en la foto estaba solamente la cara mira la foto de este viejito que nunca o sea yo me quedé tan o sea me puse blanco ese más en este momento de vuelta se me pone a pie de gallina y me pongo me pongo mal porque el hombre estuvo al lado mío yo lo llevé en auto charlé conversé todo te lo creo porque hay un montón de historias de interactuar con muertos que se ven como de carne y hueso claro pero no sé por qué qué me llevó a eso bueno cuestión de que le comentamos también que me traía ahí le comenté me dijo no bajo ninguna circunstancia se tiene que bautizar y qué sé yo bueno y y bueno me fui me fui le comenté esta historia a unos amigos y me dijeron por qué no iba de otra iglesia bueno al final sucedió que yo me casé por iglesia no me tuve que bautizar porque hay una encíclica papal del año 70 que te acepta mientras una de las partes sea católica vos podés casarte y bueno pero yo me casé por iglesia todo bien pero esa cosa que me pasó fue algo insólito y cada vez que la cuento se me pone la piel de gallina y qué sé yo no me puedo creer aparte le veo la cara claro claro che gracias por compartirlo con nosotros te mando un abrazo no bueno y está re bueno el programa y la verdad es que lo fui siguiendo por todos lados y me puso re contento como a todo el mundo volver a escucharte que bueno realmente me pone muy contento bueno ahora me tenés que ayudar a contarle a todo el mundo que de lunes a viernes de 20 a 24 estamos en pop no te preocupes que lo vengo haciendo asiduamente le comento a toda la gente además cuando se suben al auto excelente siempre vengo la radio puesta y se quedan escuchando algunos me preguntan por qué pongo esto yo digo porque me la verdad pero se terminan enganchando así que no te preocupes que hago sigo ese ritual también gracias loco te mando un abrazo igualmente gracias chau últimos minutitos antes de llegar a las 12 de la noche en la república argentina en este martes estamos en vivo con vos hasta la medianoche querés hablar conmigo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y la envías al 11 27 84 1073 la palabra vivo dos puntos un título a tu historia al whatsapp paranormal el 11 27 84 1073 quien habla en vivo hola buenas noches buenas noches ¿cómo te llamás? mi nombre es Juan Juan bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia mira yo reciente acabo de mandar unos videitos que mi nieto el mayor se lo mandó un youtuber que él conoce no sé por qué medio pero bueno le he hecho tanto le he hecho tanto hasta que este muchacho se lo pasó y bueno en definitiva los cinco videos quedó siendo el número uno ¿de qué se trata el video? contanos es un ¿cómo se dice? un changuito de supermercado que vuelas no que vuela que camina solo a una velocidad increíble no está tirado ni por el nido porque como es plástico la inercia del tirón lo hace volcar el viento lo hace volcar porque son cuatro roditas abajo si vos ves la ahí te pasé el video de cómo es dale con qué velocidad sale pero eso era el margen de lo que te quería contar ¿qué me querés contar vos? de Italia yo en el año eh noventa me fui a Italia y mi hermano el mayor cuidaba una casa de fin de semana de empresario importante allá de mi mano y tenían un tinglado donde había animales y porque allá por la temperatura que hace muy baja eh los animales están dentro del grado ¿viste eso? bueno y a la vez era un taller mecánico para herramientas donde había arreglábamos los tractores y todos los demás era todo un tablero muy bien presentado bueno la anécdota empezó con que mi hermano le dice a mi sobrino Manuel andá acomodar las herramientas y nos vamos a descansar bueno un chico va acomodar las herramientas cierra el habitáculo y cerramos todo a la mañana siguiente mi hermano lo grito pegado diciendo Manuel lo que te manté que te digo no papá mirá que yo las herramientas las acomodé eh bueno eh la segunda volvió a pasar lo mismo en la tercera me quedo yo hago el trabajo ese de acomodar todas las herramientas cerrar en el habitáculo que era bastante grande y me llevo a la llave yo a mi dormir yo vivía con ellos en ese momento bueno a la mañana siguiente todo desparramado mi cuñada o sea la mujer de mi hermano en ese momento era una chica que siempre decía Juan yo siento pinchazos en la espalda me doy vuelta como si me le dieran con un alfiler no se daba vuelta y nada yo cambiando una oportunidad una lamparita subido a una escalera me sucede lo mismo me doy vuelta imagínate a la altura de la escalera estaba en el tercer cuarto escalón no había nadie bueno mi hermano una noche pasaba de una habitación a la otra en el primer piso y de repente en el medio de la escalera tenía que pasar por el descanso de la escalera en qué momento de la noche se levanta para ir al otro habitáculo siente que una presión con una mano lo tiran por la escalera no había nadie todos estábamos durmiendo escuchábamos el ruido de la caída de él ahí fue cuando le pasó a él que fue y atinó a ir a ver a un conocido de él que era un viviente atinó a la casa porque era una casa antigua que se estaba refaccionando una parte se había refaccionado y la parte donde él vivía no estaba era muy antiguo antiguo de los años de los 30 o 50 no saber de cuándo lo habían hecho y bueno nada resulta de que este hombre vino y dijo que que los espíritus ahí adentro se estaban porque ahí había muertos personas en la época de Mussolini de la guerra que estaba la famosa guerra entre los partizanos y los de Mussolini y hay muchas muertes porque como es en Alta Italia como le dicen allá la parte de Torino en Alta Italia y bueno en la zona norte ahí era la contra de Mussolini digamos y bueno eso es lo que que yo lo sentí lo experimenté también lo experimenté lo de los pinchazos eso me quedó grabado y mi sobrino había hablaba con una cabra Manuel vos estás no tío te juro que me habla la cabra y qué te dice me dice tal cosa tal cosa la otra esta persona el día que estuvo le dice nunca vendas esa cabra dice pues si no si vos la vendés dejá que se muera de vieja regalala pero nunca la vendas porque si no tenías desgracia dicho y hecho tenías desgracia ¿qué le pasó? porque él cuidaba una propiedad donde había varios viñedos de propiedad de esta persona que te digo y bueno apareció desgollado en uno de los viñedos qué bárbaro qué historias otro día vamos a seguir charlando te mando un abrazo gigante un gusto hablar con vos gracias gracias por acompañar el supermercado es el de banderita francesa perfecto perfecto y hay varias historias de esos supermercados porque en varios me han dicho por ejemplo el Vicente López está el el fantasma o el espíritu del famoso que mató Pedro Puste ¿verdad? voy a investigar bien lo que me mandaste así lo compartimos al aire y volvemos a hablar te mando un gran abrazo gracias estamos en vivo y me parece que con esta historia es un buen momento para ponerle un punto suspensivo mañana miércoles 15 de diciembre volvemos en vivo para empezar a promediar el mes para empezar a entrar en la recta final del año pero con esta historia hoy noche de martes salimos del clima paranormal contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 el whatsapp de la noche paranormal normal llegamos a las 12 de la noche en vivo quiero videos quiero audios de whatsapp acordate que este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de youtube que es Héctor Locutor buscame en youtube en Héctor Locutor y después podes hacer maratón de la noche paranormal podes escuchar los programas viejos lo que te perdiste metete en Héctor Locutor mi canal de youtube en Héctor Locutor aprieta el botoncito de suscripción suscribite ahora a mi canal de youtube para escuchar la noche paranormal cuando quieras pero ojo cuando te llamen de Ibope decí que nos escuchaste acá en pop radio de lunes a viernes de 20 a 24 presente noche paranormal paranormal llegamos a las 12 excelente llegué para las 12 Rosy que cargoso que sos con el papelito hermano que cargoso que sos loco a ver si ponen ese papelito ahí en la heladera bueno 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 el papelito que fumárselo flaco hola Héctor llegué a las 12 bueno cortito loco hola Héctor hola chiquis para no te llamo para que te cuente mi historia paranormal dale loco siga anunciando el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio sigan en twitter numeral de 20 a 24 pop radio hola Héctor hola acá haciéndote la gamba hasta la última hasta la última hora acá trabajando la recolección de residuos los muchachos están atrás yo con la historia acá adelante solo en la cabina me estoy cagando de miedo así que bueno Héctor a mi me llama Ibope y voy a decir que escucho la noche paranormal excelente loco con Héctor Ross excelente así que bueno Héctor saludos para todos paranormal acá son las 23 50 bueno dale loco Héctor si soy yo quien llegó a las 12 de la noche en pop radio quien llegó a las 12 de la noche en la pop por favor pueden mandar un video los que estén volviendo a su casa los que estén laburando los que terminaron su jornada de martes y ya están pegando la vuelta los que están comiendo algo los que están en su casa cenando los que están haciendo sobremesa los que están en la habitación a oscuras con el aire o con el ventilador me pueden mandar por favor un video al whatsapp 11 27 84 1073 Héctor yo llegué a las 12 con vos siempre te escucho en la radio muy bueno bueno buenas noches Héctor hola muy bueno el programa gracias te escucho todas las noches todos los días bien querido y voy a recomendarte siempre con mis amigos compañeros todos para que escuchen trasnoches paranormal recomendación sí decile a los oyentes sí a los que cuentan las historias que mientras manejen no cuenten historias es verdad recomendación para no tener quilombo es verdad tiene razón un abrazo cuenten las historias el auto apagado estacionado tranquilo y evitamos quilombo buenas noches para todos abrazos tienes razón nosotros siempre pedimos desde aquí clavá balizas que no importa que estés manejando digo dejá de manejar tirate un costadito apagá el auto poné baliza tranquilo y ahí hablas por teléfono mandás el audio pero muy bien nunca está de más ser precavido Héctor te mando el mensaje ahora llegué a las 12 Héctor cuando te puedo contar la historia del vampiro enano que hay en mi barrio bueno mañana si querés mañana miércoles pero los que quieran salir al aire mañana de arranque aprovechen ahora mándenme la palabra vivo al whatsapp paranormal así mañana lo llamamos de arranque mandá ahora la palabra vivo al 11 27 84 1073 la palabra vivo al 11 27 84 1073 te llamamos de arranque mañana hola Héctor buenas noches nada felicitaciones al país Fabián por los fundamentos que dio al aire muy claros muy concisos excelente bien querido buenas noches Héctor soy Roque y bueno escuchando la trasnoche paranormal tu programa bueno te mando un abrazo un abrazo un abrazo para vos un abrazo para vos también y para todos ustedes gracias por acompañarnos mañana volvemos gracias Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio estuvo Alejo Monan en la primera parte gracias Romina Carballo gracias Rodrigo Blanco Editor gracias Iván Cano y el autor Villamón en la producción gracias Alejandro Perche y Javier Fábregas en la coordinación de la radio yo soy Héctor Rossi ya saben si quieren seguir con la noche paranormal mi canal de YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor si les gusta mucho lo paranormal y quieren ver el nuevo episodio de C5N Paranormal se meten en nuestro portal www.c5n.com www.c5n.com el caso Annalise Michelle lo acabo de contar en c5n.com se meten en el portal